Bueno, muchas gracias. En primer lugar, un agradecimiento a todas las personas que están en este momento conectadas en Zoom, como también en el canal de YouTube de la Facultad de Psicología, en el acto de defensa de la tesis doctoral de Ester Angériz Pampín. Disculpen, la tesis se denomina Experiencias de Aprendizaje de Estudiantes en Talleres de Robótica Educativa y Programación en la Educación Media en el Marco de los Procesos de Apropiación de la Tecnología y de la Alfabetización Digital. La directora de la tesis es la doctora Ana Laura Riguar, de la Facultad de Ciencias Sociales. La codirectora es la doctora Gabriela Echevejere, de la Facultad de Psicología. Y bueno, comentarles un poco cómo está integrado el tribunal que elaboró los informes y está presente en este momento de la tesis de la profesora agregada Ester Angériz Pampín. Bueno, quien les habla, en calidad de presidenta del tribunal, mi nombre es Mónica Da Silva, soy de Facultad de Psicología. La segunda integrante es la doctora Andrea Viera, también de la Facultad de Psicología. La tercera integrante, la doctora Karina Quiglione. Después, como cuarta integrante, la doctora Susana Morales, de la Universidad Nacional de Córdoba, de Argentina. Y también, quinto integrante, el doctor Roberto Canales, de la Universidad de Los Lagos, de Chile. Y también está presente, que agradecemos su presencia, al doctor Javier Romano, que también es suplente y integrante de la Facultad de Psicología. Bueno, comentarles un poco cómo será el procedimiento. En primer lugar, vamos a dar paso a unas palabras de la directora del doctorado en Psicología, la profesora titular, la doctora Rosa Sidner. Después, Ester va a tener hasta una hora para compartir la tesis. Luego, vienen preguntas y comentarios del tribunal, en el orden de designación por el consejo, como lo acabo de nombrar. Posteriormente, la respuesta es de Ester. Y aquí también, al final, la directora de la tesis y la codirectora también pueden hacer sus comentarios. Luego, nos vamos a retirar a una sala, al tribunal, y bueno, volveremos para dar cierre a la defensa y compartir el fallo final. Entonces, si les parece, lo que vamos a hacer, en primer lugar, es darle la palabra a la directora del doctorado, la doctora Rosa Sidner. Adelante, Rosa, te tenés que desmutear y... Bueno, estoy desmuteada. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. En representación de la Dirección Académica del Doctorado del Nuevo Periodo 2021-2024, estamos la profesora agregada, doctora Gabriela Bañuls, y yo, como, bueno, dijeron, profesora titular, doctora Rosa Sidner, que estamos inaugurando el primer acto de la comisión, que es absolutamente nuevecita. Ahora, siguen siendo momentos, estas primeras tesis, defensas de tesis, siguen siendo momentos inaugurales para la Facultad de Psicología, esta es la tercera defensa de tesis de doctorado de esta generación, que constituye un orgullo para la formación académica y de la Facultad de Psicología de la UDELAR, y es un momento realmente de alegría, de celebración, de un recorrido académico, relevante, de una tesis muy interesante, con una temática también relevante para el momento actual, y le deseamos lo mejor a Ester Angeliz, y agradecemos la presencia, obviamente, de todo el jurado, y de los colegas argentinos y, perdón, argentinas y el colega chileno. Bienvenidos a nuestra casa de estudios a través del Zoom, como por ahora podemos hacer estas defensas, y, bueno, esperamos este momento tan enriquecedor, y es la tercera defensa de tesis del doctorado, por lo cual son momentos realmente que dejan marca en la trayectoria de la Facultad de Psicología. Lo cual, como les dije, me alegra mucho, y no quiero dejar de terminar sin agradecer a todo el apoyo académico, administrativo que hace posible este momento, la Comisión de Postgrado, Secretaría, Publicaciones, Informática, y todos los que todavía aún no conozco, porque ya les digo que con Gabriela asumimos en estos días, o sea que nuestro primer acto como dirección de doctorado entrante. Bueno, muy buena suerte, muchas gracias Mónica por darnos la deferencia, darnos la palabra, y, bueno, bienvenidos a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias Rosa, y vamos a dar este paso a la presentación de Esther, que tiene, bueno, hasta una hora para compartirnos su tesis. Adelante Esther, te escuchamos. Muchas gracias a los integrantes del tribunal por haber aceptado la invitación a esta defensa, por haber leído el documento, que sé que es un documento extenso, y les debe haber llevado su tiempo, así que muchísimas gracias por el tiempo que me han dedicado, por las observaciones, que, bueno, en pila de casos me sirvieron como para profundizar, para precisar, para ajustar, en algún caso que entiendo que van un poco en ese sentido. Quizás yo voy a tratar de ir incorporando en esta presentación algunas de las observaciones, seguramente no me dé para todas, y quizás haya algunas que seguimos, espero seguir conversando después. Bueno, comienzo con la presentación. Esperen que voy a acomodar estas cositas acá. ¿En verdad? Bueno, Mónica ya me ahorró el tiempo de decir el nombre de la tesis, solamente agradecer acá a mi directora, a Ana Laura Riguar y a Gabriela Echeverre, por el acompañamiento. En la presentación, solamente yo quiero plantear estos tres bloques, en que va a estar dividida la presentación. El primer bloque va a ir desde los fundamentos, hasta marco teórico y antecedentes. El segundo bloque va desde los objetivos generales, los objetivos generales específicos, hasta estrategias de análisis. Y finalmente, que es un poco en donde espero concentrarme un poco más, va a ir el último bloque, desde los resultados hasta las líneas de investigación. Primeramente, Rosa hablaba del programa de doctorado. Sí, la verdad que he tenido la posibilidad, y estoy muy agradecida de eso, de haber sido de la primer corte de este programa de doctorado. Como decía Rosa, soy la tercera doctoranda que está defendiendo. Y eso nos coloca en un lugar muy especial. En general, desde los temas que yo estoy como abordando, digamos, que hace ya un tiempo, que tienen que ver con la introducción de las tecnologías en la educación, hacerlo desde este lugar del planeta, nos implica algunas consideraciones, y algunos posicionamientos, que seguramente sean diferenciales, digamos. Nos coloca como en algunas realidades similares en la región, con otros países, y por eso la verdad que nos vuelvo a agradecer la presencia, la aceptación de investigadores de Argentina y de Chile. Pero también nuestro país, y a partir de lo que ha sido el impulso del Plan Ceibal, desde el 2006, también reviste como su singularidad. En particular, cuando esta tesis va a enfocarse en lo que son las experiencias de aprendizaje de estudiantes de educación media. Y eso es importante como a tener en cuenta, por cuanto, si pensamos en lo que son los efectos, algunos de los impactos, del avance tecnológico en nuestras sociedades capitalistas, que apuntan a lo que son las desigualdades sociales, brechas en distintas dimensiones, que a partir de la pandemia, como sabemos, se han ensanchado, en lo que hace a los estudiantes de educación media, tiene como una importancia singular, por cuanto, como plantea Macedo, una investigadora uruguaya, aquellos estudiantes que no logran culminar el ciclo de educación media, están como en mayor riesgo de caer en línea de pobreza. Entonces, eso fundamenta la importancia de repensar los modelos educativos, atravesados por los ejes de las tecnologías de la información y la comunicación. En particular, las experiencias de aprendizaje que yo quiero enfocar, las voy a pensar tomando este modelo de lo que Violeta Gullot habla como prácticas de conocimiento. ¿Cuáles son las prácticas de conocimiento? Plantea ella, se desarrollan, dice, en microespacios, microespacios que están situados en instituciones educativas, que a su vez está integrado en un sistema educativo y en un sistema social, el cual, como tal, son prácticas sociales atravesadas por estos ejes que tensionan entre la teoría y la práctica, entre el poder y el saber, que tienen una situacionalidad histórica. Entonces, en ese sentido, cada uno de estos vértices, uno podría pensar como, ¿no? En una perspectiva tridimensional, cada uno tiene su historia, ¿verdad? Sus historias de conocimiento, sus historias de producción del conocimiento, sus historias de saberes, de aprendizaje, cada sujeto, ¿verdad? Si a su vez, lo pensamos desde la vida cotidiana, bueno, las experiencias de aprendizaje van a surgir de la vida cotidiana en que transcurre en estos microespacios. completo un poco esta perspectiva desde los aportes de lo que es la psicopedagogía clínica, especialmente de Alicia Fernández, cuando habla de la relación o del aprendizaje entendido como ese vínculo que se crea entre un enseñante y un aprendiente, cada cual porta una inteligencia, una estructura cognitiva, su organismo articulado con el deseo, lo cual lo pone en conexión y en vínculo con el otro. Son posiciones, dice Alicia Fernández, intercambiables, no son posiciones fijas, que sitúan al sujeto desde esta perspectiva de sujeto-autor. Este sujeto-autor o en este sujeto-autor se conjugan, dice ella, un sujeto epistémico, un sujeto que construye sus estructuras de conocimiento en interacción con la realidad, un sujeto deseante, es un sujeto movido por el deseo, un sujeto social construido en relación a otro. Entonces, si pensamos como desde las perspectivas de la psicología, que me van como a acompañar a buscar estas experiencias de aprendizaje desde esta perspectiva del sujeto-autor, bueno, les tengo que decir que tomo o me baso en esa articulación que plantea ya Sarapaín cuando habla, articula o busca articular la psicología genética y el psicoanálisis, pero también desarrollos de la psicología socioconstructivista, o más precisamente desde lo que Cole llama la psicología de la educación virtual, completan este composé, digamos, en donde Cole plantea que las tecnologías de la información y la comunicación no producen transformaciones por sí solas en los aprendizajes, pero sí modifican los contextos, y por tanto los sujetos en interacción con estos contextos también van a transformar sus procesos de aprendizaje. Continuando con el marco teórico, porque de aquí yo ya un poco puedo ir articulando conceptualizaciones que trabajo en el marco teórico, voy a abordar aspectos o, digamos, dimensiones de la alfabetización digital, de la apropiación de la tecnología, de las competencias, son todos los primeros constructos que yo fui como explorando, haciendo revisiones, a ver cuáles eran como, las discusiones que había en cada uno de estos, de estos constructos, y un poco, digamos, yo me paro más en estos conceptos de alfabetización digital, entendida, que plantea Aria Moreira, entendida como estos aprendizajes múltiples, con distintos lenguajes, que implican distintas formas de representación, que también son aprendizajes situados en distintos contextos. ¿Los conceptos de apropiación de la tecnología? Bueno, sí, también tomo, digamos, sobre todo, estas ideas que plantea Susana Morales, en cuanto a entender la apropiación de las tecnologías, orientada a la elucidación de las relaciones de las personas con las tecnologías, y a generar transformaciones en su realidad, sumado a esto de la posibilidad de construir sentido con respecto a ello. Cuando me incorporo competencias, estos conceptos de alfabetización digital y de apropiación de la tecnología, en general, están como asociados al tema de las competencias. Mi preocupación en esta tesis, fue como ir hacia, digamos, cuál es la esencia de las competencias, más allá de establecer qué tipo de competencias estamos hablando, sino más bien a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de competencias, concepto bastante discutido, pero yo tomo un poco estos conceptos que vienen un poco desde el lado socioconstructivista, un equipo de Canadá, que habla de una comisión situada a partir de la interacción, como Nereo y Badia, que hablan de entender las competencias como esquemas de acción, recursos cognitivos y emocionales, que permiten resolver problemas, algunos esperables y otros inesperados. Empiezo como a armar de esta manera, también incorporar otros conceptos que quizás no son como los más habituales que entran en este tema, que tienen que ver con los ambientes de aprendizaje, con las experiencias, y la perspectiva de la relación con el saber que trae Charlotte, en el sentido de entender al saber como esa reconstrucción espistémica que hace el sujeto del conocimiento socialmente compartido. Ahora, uno podría preguntarse ¿Por qué la robótica? ¿Por qué la robótica? ¿Por qué estudiar la robótica ahora? Primero, porque son prácticas que de a poco han entrado cada vez más en las... no en los currículum, pero sí en las instituciones educativas, de primaria, secundaria, que tienen un gran potencial. Aquí, bueno, hay... sobre todo, hay algunos desarrollos en relación a la robótica y el pensamiento computacional, o actividades de pensamiento computacional que viene desarrollando Seibal desde hace un tiempo. Y finalmente, trabajo, y aquí es como un humilde homenaje que yo quiero hacer a Esperanza Martínez, que hace ya muchos años ella encontró con su equipo, Esperanza Martínez, una investigadora nuestra, encontró actividades de robótica educativa, la fue a estudiar y le pareció como muy significativo lo que estaban haciendo los estudiantes allí, y entonces ella y su equipo produjo unos documentos donde habla de autorías de construcción. Autorías que tienen que ver con este concepto que yo trabajaba un poquito antes, con ese sujeto autor, ese sujeto que se reconoce en sus producciones. Cuando paso, voy a tratar de pasar rápidamente a la cuestión de los antecedentes, ustedes ya saben que la cuestión de los estudiantes es muy extensa. En este, para esta presentación, y es un poco lo que yo voy a poner a discusión, voy a elegir alguna, una de las tendencias, básicamente, que recojo de los antecedentes y que tiene relación, y que yo puedo poner a discutir con la tesis, que es la que refiere a los aprendizajes y competencias en estudiantes de educación media. En esta línea, yo me encuentro con estudios que hacen referencia a la relación de la robótica con aprendizajes de la ciencia, de la informática, y en relación a las competencias transversales. Competencias transversales que tienen que ver o son denominadas así porque no son específicas de la programación, son otro tipo de competencias como por ejemplo el trabajo en equipo, la resolución del problema, como plantea el equipo de Vega Monereo, el pensamiento crítico, plantea el equipo de Merlo Espino, creatividad, la creatividad, el aprender a aprender, va a decir Zurita, y después hay otra como muy extensa, referencias en relación al pensamiento computacional, y la robótica son las que más abundan en este momento, que relaciona el pensamiento computacional, la robótica y la producción de conocimiento, hay otros estudios como el equipo de Vázquez Uscanga que hace referencia a la importancia de que este tipo de actividades asociadas al pensamiento computacional se integren transversalmente en los currículums orientadas a generar factores de equidad, y otros estudios que lo relacionan con el género en cuanto a la participación de las mujeres y la reflexividad. Llegados a este punto, ahora me voy a colocar como en el segundo bloque de la presentación que tiene que ver con las preguntas de investigación que yo me fui planteando y los objetivos genéricos. Como son muy largos, yo voy a hacer como una especie de síntesis, entonces les voy a contar que el objetivo general apuntó a conocer y comprender las posiciones y percepciones de los estudiantes que contribuyen a los procesos de alfabetización digital y de la apropiación de la tecnología. Acá, en este cuadro, yo lo que trato es como de plantearles esta relación entre las preguntas secundarias de investigación, los objetivos específicos y los instrumentos que me ayudaron y se dieron para cumplir los objetivos. Entonces, en primer lugar, ustedes van a ver que yo busqué describir y analizar los contextos y las características de los talleres para analizarlos en el marco de los procesos de alfabetización digital y de apropiación de la tecnología. Para esto, me valí de observaciones de talleres, entrevistas semistructuradas a docentes. En segundo lugar, ya traté de lleno ir hacia las experiencias de los estudiantes en el sentido de que son ellos los que pueden relatar su experiencia. ¿Verdad? Que son, a su vez, experiencias que no van a estar específicamente enfocadas en eso, sino que van a tener las distintas capas que constituyen y conforman su propia vida, sus propios tránsitos educativos. Entonces, yo lo que voy a buscar es, bueno, desde las experiencias, cuáles son las posiciones y las percepciones que construyen y, por último, cuáles son las relaciones con los saberes que pueden construir o que se posibilitan, por lo menos. en estos dos objetivos, yo hago como un fuerte hincapié, o digamos, me baso mucho en lo que son las estrategias conversacionales, también observacionales, pero en el sentido de que me van a permitir una cercanía con los estudiantes a partir de los cuales puedo como entablar un diálogo directo en su ambiente natural. Por tanto, las entrevistas de grupo natural son las que completan los instrumentos que fui utilizando. En cuanto a la metodología, es una investigación cualitativa, eso quiere decir que fue una investigación que se fue adaptando, fue flexible, se fue adaptando a los contextos, a los distintos escenarios, partió de, digamos, desde una posición comprensivista, buscando comprender estas experiencias. En cuanto al método, el método tiene que ver con estudios fenomenológicos, es un método fenomenológico hermenéutico en educación, acá tomo un poco los aportes de Van Manen, Fuster, que hablan de la especificidad de este método para la educación. Eso a mí me resultó muy consistente con esta investigación por cuanto me permitía como explorar en la conciencia de los estudiantes cuáles eran las interpretaciones que ellos daban a sus experiencias, o a estos fragmentos de su vida, digamos, los distintos textos de su vida, van a decir, las herramientas que tuve para esta investigación tuvieron que ver con la descripción, la reflexión, la interpretación y la escritura. En cuanto, concretamente, ¿a dónde fui a buscarlo? Entonces, yo acá les voy a contar, bueno, fui a dos centros educativos, eran dos centros que están alejados del centro de la capital, por tanto, tienen algunas características de contexto en donde, bueno, el acceso a servicios y bienes culturales, por ahí, es más acotado, ¿no? elegí estos centros también en el sentido de que fueran como el principal lugar de acceso de los estudiantes a estos recursos tecnológicos, los encontré a partir de entrevistas a informantes calificados, pero también participando en eventos del Plan Seibal y Ferias donde fui pudiendo como entablar un contacto directo con los docentes y luego, por supuesto, docentes que aceptaron y autoridades de las instituciones que también aceptaron participar. En cuanto a la población, bueno, ¿cuáles fueron los estudiantes que me parecía que podían como dar cuenta de estas experiencias? Eran estudiantes de educación media, de ciclo básico, eso quiere decir que estaban entre primer y tercer año y tienen más o menos entre 3 y 16 años. Los participantes de las entrevistas grupales fueron consultados para que dieran su asentimiento, se les envió un consentimiento informado a sus padres, tenían una composición más amplia, pero los participantes de las entrevistas grupales con los que entablé directamente las entrevistas y las conversaciones tuvieron que ver finalmente los que participaron finalmente fueron esta cantidad de estudiantes. En el taller 1 hubo 3 estudiantes varones, en el taller 2 estudiantes varones, ahora les voy a explicar un poquito cuáles eran los talleres, en el taller 3 eran 5 estudiantes, una estudiante mujer, cuatro varones, en el taller 4 hubo dos entrevistas, en la primera eran cuatro estudiantes varones, en la segunda entrevista eran cuatro estudiantes, dos varones y dos mujeres. los docentes eran cuatro docentes hombres. Ahora les voy a contar un poco las características de los talleres. Como ven, los talleres eran cuatro, dos del centro que voy a llamar centro A y dos del centro B. Los talleres eran siempre a contraturno, eran extracurriculares, eso quiere decir que los estudiantes van si quieren, ¿no? O, por supuesto, si logran un compromiso con el proyecto que están realizando, ¿no? Pero es a contraturno, eso quiere decir que si van de mañana se tienen que quedar un rato más o si van de tarde tienen que ir un rato más. Quiere decir que hay como un compromiso expreso del estudiante para participar de estos talleres. De todas maneras, la participación era oscilante, ¿no? No siempre estaban los mismos los mismos estudiantes, pero en el taller uno había diez participantes que estaban un poco en distintos proyectos. Las observaciones que hice en este primer taller, que fueron en el 2007, ahora después les voy a mostrar el cronograma, fue como observar, más o menos acompañar el proceso de preparación de uno de estos equipos que fue el que participó en la Fase de Golombia. También, durante este proceso, realicé conversaciones con los estudiantes y una entrevista de grupo natural. El taller dos era un taller particular que se realizaba los sábados. Los sábados en ese liceo había una oferta de talleres, taller de música, teatro y taller de robótica, con lo cual los estudiantes entraban y salían, prácticamente yo les diría todo el tiempo, digamos. En las instancias, yo aquí observé solo dos instancias, en una había cinco participantes y en la otra había dos. Mantuve una conversación grupal, colectiva, con dos estudiantes durante la segunda observación. En el centro B, esto fue durante el 2017, en el 2018, yo tomo contacto con otro de los docentes porque quería conocer otras experiencias que no estuvieran tan regladas como la participación en la First Lego League, entonces contacté este otro docente que también estaba preparando un proyecto para las Olimpiadas, pero era un proyecto más libre, era un proyecto más que había surgido en función de problemas de su propia institución. En este había seis participantes, el proceso de observación fue ir acompañando la preparación del proyecto y finalmente hice una entrevista de grupo natural, el taller 4, con el docente del taller 4, tomé contacto en el 2018, entonces ellos ya habían participado, ya habían participado con su grupo en las Olimpíadas de programación, era un taller solo de programación, tenía 12 participantes y aquí hice dos entrevistas de grupo natural, uno con el grupo digamos que participó en el 2018 y otro del 2019. En cuanto a las técnicas utilizadas, bueno, como les decía, una de las técnicas fue la observación, a veces se pone rebelde, la observación implicó esta como inmersión progresiva en los talleres, en estos espacios, en estos microespacios, que buscó ser no intrusiva, por supuesto que desde el principio estaba como explicado qué estaba haciendo yo ahí, conversado con los estudiantes y las autorizaciones de las instituciones, por supuesto, busqué cómo interactuar con los estudiantes en este medio natural y fui llevando el registro de las observaciones de cada taller en bitácoras con algunas pautas de observación. también tomé fotografías de las producciones, no de los estudiantes, de las producciones que iban realizando, entonces los registros en las bitácoras son un poco ahí como están detallados, ¿no? 5 en el taller 1, 2 en el taller 2, 6 en el taller 3 y 3 en el taller 4. A su vez, también hice registro de las observaciones de las olimpiadas del 2017 y del 2017. Las entrevistas, bueno, un poco yo ya les había hablado de las entrevistas, pero, como para cerrar esta parte, bueno, les cuento eso, yo hice dos primeras entrevistas, estas fueron en el 2016 a informantes calificados, las entrevistas a los docentes referentes fueron uno por cada taller, o sea, fueron cuatro, también tuve y fui registrando las conversaciones que tuve durante las observaciones y tuve tres entrevistas, no, cuatro, acá está equivocado, son cuatro entrevistas de Grupo Natural que utilicé disparadores, algunos disparadores, la primera entrevista de Grupo Natural, en verdad, ahí no utilicé, fue como la que hicimos después de la Fer Legolig y después me di cuenta que utilizar imágenes podía ayudar a disparar la construcción de sentido de los estudiantes. En algunos utilicé imágenes, además de imágenes, ellos se pusieron a dibujar y empezamos como a trabajar a través de los dibujos, pero no para generar una lectura e interpretación profunda, sino como algo que permitiera como esto, de la construcción de la narrativa, del relato. Bueno, un poco este es el cronograma, que lo voy a pasar rápidamente, solamente contarles, ven que las observaciones y la iluminación en el campo, ustedes la van a ver centrada en estos dos años, básicamente, en el segundo semestre, eso se debe un poco, bueno, a los compromisos y las responsabilidades de enseñanza durante el primer semestre, a mí, de cada año, me tienen como muy atrapada, me dejan poco espacio para estas actividades, entonces, se desarrolló de esa manera, si igual en el último año yo necesitaba, bueno, cerrar el trabajo de campo, y ahí fui que igual fui en el primer semestre. La estrategia de análisis, ¿qué implicó la estrategia de análisis? Implicó el registro, la revisión de los registros, de las observaciones y de las conversaciones que fui teniendo con los estudiantes, implicó la transcripción de todas las entrevistas, las de las docentes y las entrevistas grupales, luego, con la herramienta de la Tlasti, fui codificando, encontrando unidades de sentido y elaborando categorías que estuvieron algunas en función de los objetivos y otras que fueron como emergentes. Finalmente, para poder aclarar, digamos, cuáles eran como las distintas categorías y subcategorías que entraban, me valí de cuadros que buscaban como, digamos, sistematizar o que quedara un poco más claro lo que yo estaba apuntando en cada categoría. Este es un poco como el mapa de las categorías, ¿no? En función del primer objetivo, segundo objetivo, el tercer objetivo, lo voy a pasar rápido, para si no los aburro. Y acá sí capaz que me detengo un poquito más, que es como para contarles cuáles eran los resultados, qué fue lo que yo me encontré en estos talleres. En cuanto al contexto de las experiencias que tiene que ver con el primer objetivo, entonces, ahí lo agrupé para contarles un poco de qué trataban esta diferencia entre lo que eran los talleres de robótica y los talleres de programación, ¿no? Los talleres de robótica, yo voy a integrar este concepto de oferta objetiva, es un concepto que lo plantea Frigerio, que yo lo trabajé en el marco teórico, ahora me doy cuenta que no los mencioné, la oferta objetiva, dice Frigerio, tienen que ver con las relaciones con el saber y con las relaciones que los sujetos establecen con los recursos que están a disposición en estos ambientes. La oferta subjetiva no van a ser los recursos, sino que van a ser las otras cuestiones que se ponen en juego, que tienen que ver con modelos, tienen que ver con las relaciones. En este sentido, en los talleres de robótica, la oferta objetiva, los recursos, tenía que ver con una oferta rica, lúdica, atractiva, dependiendo también de, digamos, qué era lo que estaban haciendo, porque había algunos como talleres más, entre comillas, pobres que otros que tenían menos recursos que otros. los ambientes de aprendizaje, los estudiantes los vivían como un ambiente confiable, en cuanto no tenían evaluaciones, era un ambiente en donde podían establecer otro tipo de relaciones con sus docentes. Las propuestas de los talleres de robótica eran, esta sigla quiere decir aprendizaje basado en problemas o aprendizaje por proyectos, y en algún caso, que era el de taller 2, era a demanda de los estudiantes, eso quiere decir que el estudiante iba, y el docente lo que hacía era orientar según lo que el estudiante quería realizar. Este tipo de propuestas tienen que ver con lo que le llaman metodologías activas. La integración en estos talleres era una integración multigrados, una cosa muy interesante, porque participaban estudiantes de primero a tercer año, con lo cual compartían experiencias, visiones, perspectivas incluso de los tránsitos educativos. Había pocas estudiantes mujeres en las talleres de la robótica, por lo pronto en las que yo visité, y se abrían posibilidades y problemas, posibilidades relacionadas al trabajo en equipo, aunque también a veces el trabajo en equipo podía generar problemas en cuanto a negociar, quién va, quién decide, ese tipo de situaciones. Los talleres de programación, la oferta ya era más, como podemos decir, clásica, eran computadoras, las dificultades que tenían en estos talleres era que el liceo justo estaba en un proceso de división, de reconstrucción, de un liceo estaban haciendo dos, entonces el docente se había quedado sin sala, sin sala de informática, con lo cual los estudiantes tenían que trabajar con una computadora portátil que eran del liceo y después difícilmente podían acceder de vuelta a la misma computadora portátil, entonces el docente tenía que verse obligado a que el proyecto que hacía lo tenían que cumplir en ese mismo día, no podían seguirlo para el otro lado. Bueno, un poco después las demás características comparten un poco con los talleres de robótica, en cuanto a lo que son las posiciones en los talleres, bueno, las posiciones eran como preguntas específicas que yo les planteaba a través de imágenes, yo les mostraba imágenes donde había estudiantes, estudiantes no, jóvenes, con algunos recursos tecnológicos y yo les pedía que ellos identificaran a ver cuáles eran las posiciones que veían en esas imágenes y que luego las pensaran en ellos. Entonces acá surgían algunas muy ligadas como a la programación, otras ligadas más como a la actividad del diseño, incluso había algunos que decían nosotros somos los ideadores, los soñadores y volaban y planteaban unas ideas fantásticas, otros que estaban como más enfocados en la construcción, a mí me gusta construir el robot, y había otros que no tenían una posición definida, estaban como un lugar como más de acompañamiento. Es interesante esto porque esto quiere decir que cuando empezamos a hablar de intereses, había algunos que tenían intereses muy específicos y otros que eran más amplios, que no estaban muy circuncritos a lo que se llaman las STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, no estaba como circuncrito a esas ciencias, sino que derivaban en muchas aristas. Otras cuestiones como interesantes que yo fui rescatando, digamos, de las percepciones de los estudiantes, tienen que ver con las relaciones con la tecnología, con sentimientos que ellos iban diciendo, bueno, a mí la tecnología me pone triste, me aísla, pero no, a veces me permite protegerme del mundo adulto, que capaz que están a los gritos en casa, entonces, yo estoy ahí y no me entero, otros, cuando hablamos, en especial, a mí me importaba especialmente, acá, me importaba la competencia, pero no desde las competencias, digamos, que están como descriptas para estas actividades, sino aquellas que ellos creían haber construido. ¿Qué creen ustedes haber construido? Como en materia de aprendizaje, de competencia. Entonces, acá, eran cosas como surgían algunos, también de vuelta, muy concretos, muy centrados en la programación, y otros que hablaban del trabajo en equipo, de aprender a tener paciencia, divino, hubo uno que me dijo eso, yo aprendí a tener paciencia, a tolerar la frustración, en fin, ese es como otro bloque, y finalmente algunos otros sentados en los que son los sentidos del aprender. Entonces, yo les preguntaba qué es para aprender para ustedes, y entonces uno decía, no, aprender es una cosa aburrida, utilizo un libro, un lápiz, nada más, y ahí empezaban, bueno, no, empezaban como a asociar otro tipo de aprendizajes que les generaban cuestionamientos, bueno, decía uno, a veces quiero aprender o no quiero aprender algunas cosas, y sin embargo las tengo que aprender igual, se refería un poco más como aprendizajes de la vida, probablemente, pero, bueno, ahí repregunté un poco a ver hasta dónde íbamos, no fue mucho más, por lo cual me parecía respetable y aceptable ir hasta donde los estudiantes querían como plantear. Entrando ahora en la cuestión de la discusión con aquellos estudios que yo les había planteado anteriormente, está saliendo el equivocado. Entonces, ¿se acuerdan que yo había planteado que había algunos estudios que relacionaban los aprendizajes de las ciencias y la informática con las competencias transversales? Entonces, yo acá lo pongo un poco en discusión con los resultados que encontré y voy a encontrar que sí, que aparecía el aprendizaje de la informática, pero quizás más en los talleres de programación. En los talleres de robótica los aprendizajes son un poco más amplios, si bien implica la programación claramente, pero hay otras actividades. Las competencias transversales un poco ya lo habíamos visto, lo planteaban los estudiantes, el trabajo en equipo, la búsqueda de información como planteaba el equipo de Vega Moreno, las relaciones con el pensamiento crítico también se observa, la creatividad por supuesto, el equipo de Romero planteaba esto, la relación de las actividades de robótica con la creatividad, algo que es una de las cosas que más se observan y sorprenden, si bien depende también de los tránsitos, un poco por lo que yo vi, no todos desarrollan una gran creatividad, depende un poco de los tránsitos que van realizando. sin embargo, hay alguna de las competencias que es importante que planteaba Zurita que tenían que ver con el aprender a aprender que yo en estas experiencias que me traen los estudiantes no lo vi. Cuando pensamos en el pensamiento computacional, que se acuerdan que era otra de las tendencias que yo había visto, que había visto en la revisión, digamos, hablaba, Vázquez Uscanda hablaba de la integración en los currículos y de la equidad, entonces, acá las experiencias que yo revisé son todas extracurriculares, o sea, quiere decir que esta, digamos, diferencia, esto se mantiene, que era un poco lo que veía Vázquez Uscanda, planteaba la necesidad de que se integraran a los currículos para que pudieran alcanzar a todos, quiere decir que todavía no estaban en ese nivel de integración, y acá un poco se plantea lo mismo, la participación de estudiantes mujeres, se observa eso quizás en un menor grado en los talleres de robótica, había un equipo turco en Sildiz Durá que hablaba del pensamiento reflexivo en las estudiantes mujeres, y en los trabajos, digamos, en las experiencias que yo pude recoger, si las estudiantes mujeres le daban como una impronta de reflexión importante en las entrevistas grupales, que seguramente no eran solo estrictamente en relación a la tecnología, sino que eran como más amplios. Si ahora pongo un poco a discutir los resultados con estos constructos, ¿se acuerdan que yo había planteado inicialmente en esta propuesta de Aria Moreira de las dimensiones de la alfabetización digital, voy a encontrar que en lo instrumental, la dimensión instrumental, las experiencias dan cuenta del dominio de distintos recursos tecnológicos derivados de la computación, pero también de otros conocimientos técnicos. Había un docente que decía si ellos necesitan, si se necesita soldar yo les enseño a soldar. El aprendizaje de los recursos técnicos estaba en función de las necesidades. También encontré la dimensión cognitiva de la alfabetización digital, en el sentido de que hace alusión al tratamiento inteligente de la información, elementos de la dimensión comunicativa, los estudiantes deben comunicarse, entre ellos, comunicar sus producciones, axiológica también, los proyectos que ellos trabajan aluden a valores en relación al medio ambiente, también la Fer Levolic tiene valores específicos del trabajo en equipo y a su vez a lo emocional como ya habíamos hablado. Si lo pienso desde el lado de la apropiación de la tecnología y tome un poco la definición y algunos componentes que plantea Susana Morales, voy a encontrar disponibilidad, ellos en estos microespacios tienen acceso a los recursos tecnológicos, conocen el objeto, había una de las láminas que yo les planteaba donde ponía como distintos recursos tecnológicos, ellos los conocen, los pueden identificar claramente, ahora hay algo como en relación al origen de los objetos que plantea Morales, como que es necesario también conocer el origen, la historia de los objetos, que esto se manifestaba más debilmente, al igual que la reflexividad. La reflexividad también, ellos logran, si uno pone el dispositivo y dice, bueno, vamos a hablar, vamos a pensar sobre tales y tales cosas, ellos logran reflexionar, pero no es algo que surja naturalmente, probablemente este tipo de talleres o este tipo de espacios tienda más como al trabajo específico, y no surgen naturalmente generar estos espacios de reflexión. Lo que son las competencias expandibles, yo acá encuentro otro tipo de competencias que ellos pueden ir identificando, competencias transversales, no lo que yo llamo, ya se habla de las competencias transversales, sino lo que yo llamo competencias como que tienen que ver con la construcción subjetiva, en esto que yo les decía, el tener paciencia, el poder tolerar las frustraciones. Con respecto a los gestiones de las TIC, esto está asociado con la autonomía, y aquí un poco la toma de decisiones, aquí un poco lo veo más como desde el lado de lo grupal, muchas veces orientado por el docente, pero también cuando los equipos, por ejemplo, el equipo de programación tiene que ir a la competencia, al evento, ahí están solo ellos teniendo que tomar las decisiones. De esta manera llego a este esquema que es como la antesala de las conclusiones, que me permite establecer una relación entre las categorías, que yo lo podría plantear de esta manera, los encuadres que plantean las metodologías activas se integran con una oferta objetiva y subjetiva, lo cual da lugar a posibilidades y problemas, que un poco ya las fuimos relatando, a partir de esto se construyen relaciones con saberes que los vinculan con los otros, con el mundo, consigo mismo, y se posibilita la resignificación de los sentidos del aprender y las relaciones con las si se posibilita esto, se genera como un aporte a los procesos de alfabetización digital y de apropiación de la vida. Llevo ahora así como a la parte final que tiene que ver con las conclusiones, las conclusiones las voy a ir como abordando primero a partir de los objetivos específicos y después a partir del objetivo general. Esto como un refresco de memoria, pero también porque me importa retomar el esquema que había planteado originalmente, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque me permite hablar de los contextos, que era mi primer objetivo, cómo eran los contextos. En este sentido relacionado a este objetivo específico número uno, yo voy a plantear esto, que los contextos corresponden a particularidades socioeconómicas de estos centros educativos que están alejados de la capital y la posibilidad de participar en actividades de este tipo de robótica educativa y programación les amplía a los estudiantes la propuesta educativa y eso es algo no menor. Los estudiantes, perdonen, lo tendría que haber dicho al principio, pero bueno, yo cuando a veces hablo solo de un género para no hacer denso la presentación, pero en verdad yo siempre me quiero referir a las y los estudiantes. Como decía, participan en ambientes de aprendizaje donde acceden a una oferta enriquecida en cuanto a materiales y recursos tecnológicos que son lúdicos, que son específicos y una oferta subjetiva que plantea, a partir de la cual ellos se encuentran como relaciones flexibles entre los docentes y estudiantes, encuentran otras modalidades de aprender y en algunos casos logran como visibilizar tránsito físico. Si lo pienso en relación a estos conceptos que yo planteaba como vertebrales de la tesis que tienen que ver con la alfabetización digital y la apropiación de la tecnología, puedo sostener efectivamente que las características de estas propuestas y de los ambientes aluden a los requerimientos de la alfabetización digital en la medida que los coloca a los estudiantes en situaciones de interacción social donde aprenden a manejar sistemas simbólicos, complejos, lenguajes propios de los recursos tecnológicos, pero también a realizar un análisis inteligente de la información. En cuanto a la apropiación de la tecnología, se dan condiciones de posibilidad en el sentido de que tienen a disponibilidad y pueden usar recursos tecnológicos traspasando una idea de caja negra, de ver ese objeto tecnológico como que nada puedo hacer más que utilizarlo para determinados fines, logran, ellos construyen y deconstruyen sus producciones, sea un robot, sea un videojuego, pero en este sentido un poco lo que observaba antes era que aparecen como más débilmente expresados otro tipo de componentes que hacen a la apropiación de la tecnología que tienen que ver con el origen del objeto tecnológico, las implicancias en la actualidad, la conveniencia de su uso, de la oportunidad y otros aspectos en eso. En el objetivo número dos, hablaba de las posiciones y las percepciones que construyen los estudiantes a partir de las estéticas. entonces, acá un poco lo que defino es esto, se encuentran como posiciones asociadas a las actividades, algunas relativas al diseño, a la programación, a la construcción y otras que tienen que ver con ese fluir, recuerdan que yo les decía, yo acá lo pongo como el trabajo en equipo, pero es aquellos estudiantes que en verdad todavía su rol es estar en el equipo. Lo que puedo observar es que los mayores grados de autonomía y creatividad se dan en aquellos estudiantes que se ubican en posiciones dinámicas e integrales, ¿qué quiere decir? Que pueden estar en más de un lugar, y que en los cuales están como intercambiando estos lugares de aprendiente y enseñante, lo cual les permite situarse como sujetos autónomos. Después, en relación a las percepciones relativas a la tecnología, como decíamos, está estrechamente vinculada a la vida afectiva de los estudiantes, que es intensa, dinámica, y los sentidos, algo que a mí me resultó muy interesante, no están siempre asociados al aislamiento o la tristeza, como a veces pensamos desde el mundo adulto, pobre, está todo el tiempo encerrado. No, también a veces lo significan como espacios de protección, de sociabilidad, y donde pueden mostrar sus productos. Los intereses en este sentido entonces se proyectan en distintas áreas, no exclusivamente en las STEM, como habíamos dicho, lo cual afianza la idea de que la participación en estos ambientes de aprendizaje no debe estar circunstinta o delimitada a determinados perfiles, tipo formación de especialistas en programación, sino que es una oferta que tiene que estar abierta, disponible para todos y para todos. En cuanto a las competencias que ellos, o competencias y saberes que ellos creen haber construido, decíamos, hay algunos como muy concretos, aprendí a programar, hay otros que logran identificar competencias transversales y otros que logran identificar competencias relativas a la construcción subjetiva. La reflexión sobre estos aprendizajes le permite visibilizar cuáles son estas competencias y a su vez cuáles son los procesos que están implicados en estos aprendizajes, lo cual da mayores garantías a que luego lo puedan transferir a otras situaciones. Finalmente, el objetivo número tres, yo me planteaba cómo comprender estas actividades desde las relaciones de los estudiantes con los saberes. Entonces, acá un poco lo que planteo es que a partir de estas distintas posiciones los estudiantes construyen relaciones con saberes donde ponen en juego estas dimensiones del aprender que tienen que ver con lo cognitivo, que tienen que ver con lo afectivo, que tienen que ver con el cuerpo, el cuerpo está puesto en juego ahí, y con lo relacional, en donde esto los remite a sus relaciones con los otros, con el mundo y con Cigón. Cuando se permite, se construyen sentidos activos del aprender, esto les da la oportunidad de cuestionarse qué quieren aprender y qué no, y por tanto de acercarse a esto de la construcción de las autorías en sus pensamientos en la medida que las permiten como, las identifican como propias, ¿verdad? Entonces, el trabajar con objetos tecnológicos que les permitan pensar, tienen un poco que ver con aquella idea de Pappert, la robótica como objetos que permitan pensar con el constitucionismo que hablaba Pappert, ellos pueden realizar producciones que combinan de una manera muy singular y creativa materiales concretos pero también simbólicos y donde ponen en juego su imaginación. De esta forma y a través intentando meter esta pensar las experiencias desde esta perspectiva logro como comprender las experiencias de los estudiantes desde otra incorporando esta otra perspectiva de las relaciones con los saberes en la medida que les permita como reconocerse como autores de su producción. Finalmente esto me permite arribar a la conclusión general que responde al objetivo general que me había planteado que plantea esto las experiencias de estudiantes de educación media en ambientes de aprendizaje mediados por la robótica educativa y la programación que plantean una mayor contribución a los procesos de alfabetización digital y de apropiación de la tecnología son las que se sustentan en posiciones activas y reflexivas respecto de sus relaciones con la tecnología y que a su vez se asocian a una mayor integralidad de las actividades a una mayor autonomía y comprensión de los procesos suyas. Ahora estas posiciones activas y reflexivas de las y los estudiantes implican lo que he dado en llamar relaciones de extranjería con los objetos tecnológicos. Me planteo como esta gama de posiciones de posibilidades en cuanto a las relaciones de las personas con las tecnologías con los objetos tecnológicos que van desde un polo que llamo de extranjería que implica como un quiebre con el objeto tecnológico que lo vuelva desconocido e intrigante que permita la exploración y la creación tomando estos conceptos de unicotianos y que luego los retoma Esperanza Martínez en espacios transicionales de la dentro y de la fuera. En el otro polo la invisibilidad las relaciones de invisibilidad implican como una escasa distancia entre el sujeto y el objeto tecnológico. Entonces el sujeto va a utilizar ese objeto de una manera casi automática cumple las funciones necesarias pero se inscriben a lo habitual y inhibiendo el potencial de creación. Por tanto y retomando un poco la metodología que me había planteado en cuanto a una metodología fenomenológica hermenéutica para la educación cuyo objetivo tiene que ver con también con pensar retomar recoger las experiencias de los propios estudiantes para ver de esa manera qué mejoras podríamos incluir en las prácticas en las prácticas pedagógicas. Entonces a mí me parece entiendo que es importante que en este tipo de prácticas para que no queden como circunscritas a aspectos muy específicos de la programación o de la construcción de los robots es importante incluir espacios de reflexión que permitan pensar reflexionar a los estudiantes respecto de su relación con la tecnología incluyendo la conveniencia de los usos y los aspectos éticos. También en esta otra línea referido a los procesos que subyacen al trabajo con la tecnología tiene que ver con esto del pensar sobre el pensar. Y finalmente me parece importante que para que esto sea posible o un poco de la mano los estudiantes también tienen que poder generar su propia reflexión sobre qué es lo que creen haber construido en materia de saberes aprendizajes y competencias. Las líneas de investigación un poco que se derivan de este estudio tienen que ver con la participación de estudiantes y docentes mujeres en la entidad de robótica y programación. Fíjense que yo había planteé yo entrevisté porque fue el trabajo y campo lo que encontré cuatro estudiantes docentes hombres pero qué pasa con las docentes mujeres qué pasa cuando las docentes mujeres orientan los talleres hay o no un mayor involucramiento de estudiantes también mujeres bueno me parece que esta es como una línea que es importante seguir como explorando o se deriva la relación docente-estudiante claramente yo un poco había como señalado los estudiantes se encuentran otro tipo de relación flexible en los ambientes de aprendizaje que cómo de qué manera van a propiciar o no este bueno construcción de aprendizaje competencias etcétera y por último los procesos metacognitivos de las y los estudiantes en el aprendizaje mediado por la creo yo que es muy importante también que merece conocer aquí llegué espero haber llegado antes de este de la hora me sentí muy identificada con esta referencia de Van Manen donde habla del escribir y de esa distancia entre nosotros y el mundo y que la escritura nos permite como ese diálogo y esa construcción de pensamiento bueno esto lo paso porque ya son las referencias a los efectos de esta es una presentación online tienen que estar como todas las referencias de acuerdo a Norma Zappa muchísimas gracias por escucharme espero no haberlos aburrido muchísimas gracias a mis directoras este bueno ya todos no sigo así me quedo como pronta y disponible para seguir conversando con ustedes bueno muchas gracias Esther en este momento recibirías un gran aplauso en la presencialidad pero bueno acá te mandamos bueno cariños de forma virtual que no sé muy bien cómo se mandan pero ahí ves las caras aplausos virtuales en fin bueno 58 minutos excelente excelente en el tiempo Esther maravilloso la verdad que excelente felicitaciones muchas gracias y bueno veo a Enrico caminando por ahí ah bueno bien ahí tenés algunos comentarios en el chat que podés ir ir viendo que bueno que de alguna manera tratan de de acercar un poco de afecto muchísimas gracias muchísimas gracias a todos entonces este ahora vamos a dar paso al tribunal a que te haga algunos comentarios algunas preguntas este bueno en un espacio de diálogo digamos en función de tu presentación Esther este y mi sugerencia es que que bueno que todo el tribunal pueda hacerte estos comentarios y posteriormente tú contestás y y haces tus aclaraciones al respecto para no ir en uno a uno ¿te parece bien que lo hagamos así? sí, sí, sí claro, claro perfecto yo voy tomando nota bárbaro entonces lo que vamos a hacer ahora es darle paso a la doctora Andrea Viera para que inicie entonces los comentarios adelante Andrea te escuchamos bueno me toca a mí entonces inaugurar este espacio de comentarios yo me había quedado ahí con la idea que quizás iba Mónica primero pero bueno muchas gracias por por la invitación a participar de este tribunal de esta instancia que como comentaba recién Rosa bueno es muy significativa ¿verdad? en términos también de de esta tercera defensa dentro de este programa quiero decirte bueno Esther que excelente tu presentación como nos tenés además más acostumbrados a escucharte y en relación con tu trabajo feliz de poder acompañarte y estar en esta instancia también quiero felicitar felicitarte a ti a tu tutora y cotutora también me pareció muy lograda como te decía tu comunicación del trabajo de la tesis para esta instancia complementa muy bien el trabajo escrito creo que además recuperaste en esta exposición varias de las observaciones que los compañeros de tribunal habían realizado creo que la exposición resulta al igual que la tesis muy bien estructurada da cuenta ordenadamente del desarrollo de la investigación que realizaste además se destaca justamente esta intención de generar una reflexión sobre la integración de los medios y recursos tecnológicos en la educación para contribuir al lazo social que me parece que es como corolario también en esta presentación donde tú resaltaste haciendo principal énfasis en esto de la reflexión sobre las prácticas creo que también traías esto de la formación crítica reflexiva sobre el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación que además en este contexto que nos ha atravesado en este más de un año pandémico nos vuelve a interpelar acerca de la implicación del uso y de nosotros como usuarios y como posibilidades digamos del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en la educación y en nuestras vidas quizás bueno podemos iniciar en forma ordenada y luego vemos cómo sigue el intercambio yo algunos de los comentarios ya estaban presentes en las evaluaciones que bueno que entregamos por escrito el tema por supuesto abordado por la tesis y más por lo que comentaba recién me parece que es por demás relevante es relevante además en este trabajo de investigación desde la disciplina psicológica en el campo de la educación en la que tú muy bien traes en esta explicitación de tu marco metodológico en estas implicaciones también que un poco quedan resonando a partir de alguna de las cuestiones que señalás en tus conclusiones como investigadora en el campo de las tecnologías de la información y de la comunicación sabemos que tenés una trayectoria un tránsito importante en el cual además hemos tenido el gran placer de acompañarte en partes de esa trayectoria ¿no? y como se señala tú señalás a nivel nacional existen muy pocos estudios sobre la temática y estos justamente constituyen los antecedentes directos a la línea de investigación en la que se inscribe la tesis la tesis tiene una fortaleza en explorar un campo por demás interesante emergente se nota además el proceso de tu trabajo en la construcción del problema de investigación en el marco teórico en el marco metodológico donde se integran además en este marco teórico que tú muy prolijamente y muy gráficamente nos traes en esta presentación distintas perspectivas y autores que permiten iluminar el problema generando énfasis distintos ¿verdad? y en mi percepción esta construcción que tú lográs del marco teórico logra abrirse y articular estas perspectivas la tesis por lo tanto es consistente y se muestra en esta presentación también en la parte metodológica en su perspectiva surge por esto mismo aspectos que yo señalaba recién en cuanto a la implicación como investigadora mujer en relación con el tema la metodología bueno cualitativa como corresponde además a una investigación de este tipo se marca bueno en este cuestión este método fenomenológico flexible que se va adaptando justamente como tú señalabas a los escenarios de investigación que describiste que nos hiciste vivir de alguna manera y acercarnos la recolección de datos que es un poco lo que tú comentabas que inicia en fines del 2016 o 2017 es un trabajo de campo que se lleva a cabo durante un tiempo prolongado porque se extiende hasta 2019 que tú señalabas un poco las peripecias también en esta investigación y también señalás que en algún caso el tiempo el lugar y el vínculo que la investigadora promueve ¿no? permite el uso de una serie de mediadores que a mí me resultaron muy sugerentes bien interesantes a través de esta realización ¿no? de dibujos durante el transcurso de las entrevistas como recurso justamente para provocar el relato de los adolescentes que es todo un capítulo ¿no? es trabajar estos participantes son adolescentes con todo lo que esto implica a esto se suman bueno otros registros que también permiten ¿no? explorar aspectos que hacen a estas subjetividades y a estas distintas dimensiones de análisis que tú traes en términos de recrear estos escenarios o contextos de aprendizajes pero también en estas relaciones de los sujetos con ese saber creo que tiene la tesis tiene una fortaleza analítica la que se recupera y aporta conocimiento justamente de los objetivos propuestos y que tú muy bien en esta presentación volvés a traer conocer los sentidos la experiencia de los participantes de estos adolescentes destacando además la variable relativa al género que me parece que es relevante que tú además la traes muy bien en la tesis y ahora aquí en relación con estas trayectorias a estos espacios de aprendizaje y como parte justamente de estas dimensiones emergentes ¿no? del estudio cualitativo en las cuales bueno tú señalás esta integración en estas actividades en términos de género destacando justamente la necesidad de profundizar en esta temática relacionada con la integración de las mujeres en el campo de la ciencia y de las tecnologías y de la tecnología yo me quedé reflexionando sobre esto que tú también planteabas como líneas futuras ¿no? reflexionando sobre las posibilidades de articular algunos de estos resultados para pensar políticas educativas y que integren justamente una perspectiva de género en este campo emergente y bueno además de plantearnos toda una serie de reflexiones acerca del plano de incertidumbres y debates en términos de la equidad con respecto a las posibilidades de integrarnos o poder participar como sujetos autores en la relación con estas tecnologías en este nuevo contexto pandémico y en estos nuevos escenarios educativos de emergencia para pensar justamente nuevas o como una oportunidad de pensar nuevas prácticas educativas bueno allí tú traías ¿no? algunas de las principales implicaciones lecciones que deja tu investigación y que nos invita a pensar acerca de cuál será el próximo paso en relación con los proyectos de investigación de seguimiento de estos resultados yo dejo por ahí y dejo abierto entonces el espacio para seguir conversando e interpelando y anotando algunas de las otras cuestiones no quiero ocupar más espacio felicitaciones de nuevo y me gustó muchísimo y gracias Andrea muchas gracias muchas gracias Andrea entonces ahora damos paso a los comentarios de la doctora Karina Curione bueno en primer lugar muchas gracias por la posibilidad de acompañarte en este tramo tan importante de cierre pensaba en en varias cosas en primer lugar obviamente felicitarte lo primero que me sale tiene que ver con esta sensación de todo lo que se condensa para nosotras en estos cierres en estas tesis en todo lo que implica vitalmente el recorrido y no solo celebrarla por ser la la tercera tesis de nuestro doctorado que es algo que obviamente nos llena de orgullo como señalaba Rosa con con su calidez de siempre sino también en qué condiciones hoy hablabas todo el tiempo este contexto en contexto qué contexto desarrollamos los docentes nuestras tesis de doctorado y pensaba en vos particularmente en tu propio contexto como encargada de una UCO como en psicología sujeto de aprendizaje con también la presencia de bueno de una exigencia tan grande a nivel de enseñanza y así sostener un proceso de tantos años de tanto esfuerzo de trabajo de campo de tanta dedicación pero más allá de la tesis lo conversábamos en algún momento cuando fue la la ocasión de la defensa de tesis de Sandra Carvajal que en realidad en el caso tuyo como en su momento el de Sandra y de muchas otras compañeras y compañeros que hoy están aquí las tesis no son un día hago un proyecto y entonces hago un doctorado y una tesis o sea condensa cuánto tiempo de trabajo de estar en estas temáticas no puede ser un momento inaugural donde pasa la persona a ser un investigador ahora que es doctora una investigadora bueno no en realidad esto condensa tantos años de estar como investigadora como docente desarrollando todas las funciones que la UDELAR espera de nosotras y nosotros así que bueno no quería dejar de mencionar ese contexto que a veces es invisible quizás para quienes no están en nuestra propia facultad una facultad con una cantidad tan grande de estudiantes activos por arriba de los 12.000 no tengo muy claro en este momento cuántos pero son muchísimos y tener una dimensión de lo que eso implica una tesis que aborda como han dicho una temática relevante particularmente en un momento del tramo central como es la enseñanza media en verdad cuando hablamos de desigualdades a nivel de los logros la enseñanza media es como un nudo crítico en nuestro sistema educativo es ahí donde las desigualdades se visualizan con mucha claridad en relación a los logros y nuestras bajas tasas de culminación de la enseñanza media y entonces pienso en estas experiencias que recupera tu tesis vinculada a la robótica a los talleres de robótica educativa esta experiencia de recuperar las voces de los y las estudiantes que participan y en ese contexto las particularidades que vos lográs captar de un modo tan preciso de un modo tan sensible en relación a la importancia que en esos contextos tienen que los estudiantes y las estudiantes puedan participar de experiencias de aprendizaje activo que les puede brindar la robótica pero como necesitamos esas experiencias más de esas experiencias donde se sientan autónomos donde se sientan conectados con otros colaborando todo eso que vos vas mencionando habla tú hablabas hoy de ambientes de aprendizaje quizás yo le llamo climas de aprendizaje o climas motivacionales también pero lo esencial que para esos climas resulta esta posibilidad de que los y las estudiantes sean protagonistas ¿sí? y en ese sentido tus conclusiones y todo el conocimiento que se produce en esta tesis reafirma algo que es tan importante para la educación en general y ni que hablar para estas experiencias vinculadas a la robótica yo me voy a enfocar en dos cuestiones que tienen que ver con la potencia de las líneas emergentes que las dejas trazadas pero que son de una potencia para los próximos años de desarrollo de investigación en la clave que planteaba Andrea súper relevante hay un aspecto que tiene que ver justamente y tan clave como la participación de las mujeres en STEM ¿sí? y cómo lográs captar bueno obviamente se te vuelve muy clara la baja participación de las chicas en estas experiencias pero a su vez donde no encontrás docentes mujeres ¿verdad? que puedan ver de algún modo las estudiantes verse reflejadas en docentes que puedan estar brindando estos talleres y entonces ahí vos planteás esta idea de poder empezar a entender qué pasa allí ¿verdad? y yo pensaba desde el punto de vista motivacional bueno ¿por qué no se sienten convocadas? o ¿por qué abandonan? vos ahí planteás el tema este de poder hacer como una especie también de seguimiento en relación a quienes abandonan yo te comentaba también poder aproximarnos de algún modo a quienes ni siquiera se acercan ¿por qué no lo hay? ¿por qué no se acercan? ¿por qué no se sienten convocados? porque quizás bueno hay toda una problemática en relación a la salida de esos espacios pero por otro lado hay como una barrera previa que nos aleja de la ciencia que nos aleja de las tecnologías de la ingeniería de la matemática de las mujeres ¿no? entonces comprender también por qué esas chicas directamente ni lo consideran una opción creo que también es como interesante ahí te comentaba y después hay un aspecto que mencionás yo voy a mirar porque quiero leer concretamente el modo en que lo traías que tiene que ver con la otra línea vinculada a los procesos metacognitivos ¿sí? al fortalecimiento de los procesos metacognitivos y ahí yo voy a dejar como planteada una pregunta porque es una curiosidad que tengo en relación a cómo podríamos a futuro enfocar este aspecto a nivel de un estudio cualitativo que permita como tu tesis estos niveles de comprensión ahí aparece una línea emergente que tiene que ver con la participación en los talleres de robótica y programación y el fortalecimiento ahí va como comentaba de los procesos metacognitivos y ahí me gustaría un poco eso si pudiéramos conversar un poco en relación a cómo a qué aspectos estás pensando de cómo abordar un estudio posible sobre los sobre este posible fortalecimiento de lo metacognitivo lo dejo así como planteado ¿sí? para conversarlo y lo otro que me gustaría saber es en relación a más allá del trabajo de campo tuyo para la tesis porque tenés un recorrido muy grande en relación a esta temática si has visto en algún momento experiencias de mujeres generando estas coordinaciones de los talleres de robótica ¿sí? y si tenés también alguna hipótesis acerca de bueno de qué pasa con esos contextos cuando son las mujeres las que lo coordinan es un poco una curiosidad también ¿no? de qué cosas va a arrojar Luz en tus futuros estudios que espero tener la oportunidad de leer y de conocer y bueno aparecen también en tu tesis niños motivacionales que son interesantes y que a mí me dan ganas de pensar que capaz que en el futuro en algún momento nos encontramos se entrecruzan nuestros caminos y quien dice que no hagamos algún estudio sobre la motivación en el contexto de los talleres de robótica así que es una invitación también bueno muchísimas gracias Carina por los comentarios y ahora le damos espacio a la doctora Susana Morales de la Universidad Nacional de Córdoba Susana se escucha conseguí auriculares y bueno la verdad que bueno hablando de contextos este no es el mejor contexto estoy en un bar en fin así que voy a tratar de bueno no ser muy extensa porque de verdad es un poco raro estar haciendo esto justamente acá pero bueno sí por supuesto desde ya felicitaciones un trabajo muy sólido un trabajo que me dieron muchas ganas de leer que leí con mucho placer y que no solamente el trabajo la tesis fue está muy bien planteada muy bien escrita sino la presentación de hoy ha sido muy placentera también escuchar puedo imaginarme todas las cosas por las cuales transitaste Esther que te llevaron a este lugar así que triplemente felicitaciones por haber superado seguramente cada uno de esos esfuerzos me parece que hay algunos o sea me sumo a todo lo que vienen diciendo respecto del trabajo sí quiero destacar que hay hay una conceptualización que vos haces que me parece un agajo que me parece superinteresante y que se cruza en algún punto con la idea de apropiación que tiene que ver con esta cuestión de la distancia con los objetos tecnológicos y los distintos grados en que esa distancia se va expresando hasta llegar hacia una invisibilización o sea una falta de distancia en definitiva una ruptura con el objeto y una falta de distancia y esta también es una invitación para que pensemos juntas cuál es la potencia de esa conceptualización en relación a la idea de apropiación porque históricamente hemos pensado que la propia no es que lo hemos pensado se ha pensado o se ha caracterizado como la apropiación aquella actitud aquella práctica de mucha interacción con el objeto y de en cierta forma que la intensidad en el uso hablaba bien respecto de la apropiación y no necesariamente en los últimos años personalmente me he ocupado de plantear que justamente el poder hacer una ruptura y una y una desconexión con el objeto también es apropiación porque es reconocer en qué punto el objeto ya se vuelve innecesario o inconveniente para nuestra para nuestra vida y entonces ahí también me parece que está dando vueltas la idea de autonomía que es una idea que yo siempre trabajo como permanentemente en definitiva digamos la apropiación tiene que ver con la autonomía de los sujetos en relación al objeto y a su vez como el objeto tecnológico te permite asumir ciertas autonomías en otros aspectos de la vida eso creo que vos muy bien lo recuperas también a lo largo del trabajo que se ve también en los talleres se logra como de alguna manera procesar esa práctica autonómica y que también está vinculado con la cuestión de lo metacognitivo que también se articula con la reflexividad con esta idea de reflexividad en definitiva la idea de reflexividad es esto es el pensar sobre el pensar como vos lo planteas es reconocer qué estamos aprendiendo y cómo estamos aprendiendo el meta análisis sobre lo que hacemos y entonces ahí también yo digo y creo que vos lo vas sugiriendo en las conclusiones el espacio escolar es el espacio privilegiado donde se puede realmente este digamos más potente para generar esa reflexividad y esa metacognición y eso procesos como de autonomía respecto a los objetos tecnológicos y también allí traigo el hecho de que la la investigación tu investigación y lo que abre en relación a la cuestión del género y de las mujeres seguramente hay algo allí que hay una potencialidad que hay que poner en evidencia este vos lo dices se observa un nivel de reflexividad mayor en el caso de las mujeres ¿no? y no dejo de pensar en en un tema que está en estos días en el tapete que tiene que ver con esta denuncia que hace la responsable de producto de Facebook respecto de este ¿cuánto sabe Facebook respecto de lo nocivo que son las tecnologías en adolescentes y particularmente en mujeres ¿sí? en adolescentes mujeres y como el discurso de odio al generar más interacciones son los discursos que se privilegian en las redes y bueno y esto es denunciado por bueno por su gerenta de producto que por su responsable de producto que no por nada también llega a ese puesto y al mismo tiempo reniega de esas prácticas antiéticas de una de la empresa que hoy gobierna nuestras vidas ¿no? entonces digo bueno me parece que hay hay una serie de cruces que son interesantes para para pensarlos y y en ese punto nuevamente la reivindicación de del espacio escolar como el lugar donde pueden digamos potenciarse muchas prácticas transformadoras en relación al uso de las tecnologías digitales ¿no? me parece que todas estas cuestiones son las que este pistas caminos y aportes que tu investigación y tu tesis viene a viene a hacer a los estudios sobre estos temas y y bueno y es y es en eso que vuelvo a felicitarte y y en y en esas cuestiones entre otras me apoyo para decir que que tu aporte realmente es muy valioso y y que sigamos trabajando seguramente como también te han hecho la invitación las compañeras en algún momento para que nuestros trabajos se crucen Muchísimas gracias Susana este he leído muchas cosas muchos artículos tuyos y han sido una gran inspiración así que agradezco también Muchas gracias Susana y ahora le damos la palabra al doctor Roberto Canales de la Universidad de Los Lagos de Chile adelante Roberto Bien muchas gracias bueno felicitaciones a Esther por este proceso que está viviendo de defensa de una tesis doctoral y agradecer también al tribunal a su directora a quien confió en poder leer el escrito largo escrito más de 300 páginas que ahí con con todas las responsabilidades que tenemos le dimos un espacio especial porque igual es un trabajo inspirador un trabajo interesante que permitió de alguna manera ir revisando algún estado del arte específicamente la temática de robótica desde la psicología con una puesta también en escena desde la educación así que me sumo las palabras de quienes me han antecedido para sumarse digamos al trabajo el buen trabajo que ha desarrollado Esther desde el punto de vista teórico y acá viene una consulta que yo lo hice en el escrito del informe se trabajó el tema de las competencias también se trabajó el tema de la alfabetización digital en forma separada y yo hecha en falta y pensé que la presentación podría haberlo encontrado toda vez que hice el escrito lo planteaba de por qué no se puso en escena las competencias digitales propiamente tal echa en falta un estado del arte del marco teórico sobre todo hoy día el Digicom europeo orienta digamos las competencias digitales de todos los ciudadanos y ciudadanas estudiantes la UNESCO tiene también todo un historial en Latinoamérica de hecho Chile se basa en la UNESCO 2008 2011 2013 en sus competencias digitales y acaba de el 2013 trabajó las habilidades tecnológicas para el aprendizaje Estados Unidos Inglaterra y diferentes países hoy día tienen orientaciones de marcos de competencias digitales que se han desarrollado y fíjate que sobre todo la Digicom por ejemplo plantea derechamente una competencia de información la comunicación y colaboración convivencia digital la tecnológica nosotros asumimos parte de esas competencias y vamos agregando otras de reflexión el trabajo del pensamiento crítico etcétera entonces al revisar el trabajo me doy cuenta que referencia a Carlos Monereo a Badía a Areas en fin compañeros que han colaborado en el marco de competencias digitales en los diferentes contextos entonces desde el punto de vista de la profundización del trabajo yo particularmente estaba en falta ese apartado y me gustaría que usted pudiera compartir con nosotros si en la revisión del estado del arte se encontró con esos barcos internacionales si Uruguay también tiene su propio marco de referencia que vi que evidentemente hacía alusión al proyecto Seisbal proyecto emblemático en Latinoamérica sobre todo sin embargo no veo digamos un cuadro del punto de vista teórico que permita establecer estas conexiones entre lo que es la competencia probablemente tal la alfabetización digital y lo que hoy día estamos trabajando en estos contextos otro elemento que también echa en falta en el trabajo y se lo puso por escrito el aporte de los docentes en la investigación toda vez que estaba centrada y focalizada en los estudiantes el objetivo número 2 y 3 establece claramente las posiciones y percepciones de los estudiantes se hace todo un análisis y una reflexión en torno a ello sin embargo en la población en la muestra se releva a los docentes como como personas que de alguna manera van entregando algunas nociones y orientaciones del propio estudio se les entrevista ¿no es cierto? y son parte también del despliegue metodológico cualitativo hermenéutico fenomenológico que usted muy bien señala inductivo y creo que eso se refleja muy bien entonces mi consulta es cuál fue el rol de los docentes en el estudio y cómo usted relaciona ese rol con las conclusiones del trabajo y cómo a su vez lo lleva a la discusión teórica y donde se establece digamos como un eje central como informante es clave dentro del trabajo a pesar de que insisto no son recogidos ni en el objetivo general ni en los específicos bueno fui directamente a aquellos aspectos que a mí me generan algunas dudas pero me sumo plenamente no se asuste por mi tono de voz o por las formas que uno señala ya mis compañeras más cercanas conocen un poco la forma en que nosotros de alguna manera nos interactuamos yo quedé muy satisfecho con la lectura del trabajo creo que es un muy buen trabajo y solamente me gustaría que hiciera referencia a estas observaciones que le estoy indicando muchas gracias bien bueno muchas gracias Roberto Canales y bueno me toca me toca a mí ahora al final también después le voy a dar la palabra a Javier Romano si quiere también hacer algunos planteos y posteriormente obviamente la directora y la codirectora de la tesis bueno Esther nada a felicitarte me encantó la presentación creo que yo tenía un poco de temor de que en el informe había sido un poco dura y ahí me quedé con esa percepción pero creo que que nada que sirvió que lo tomaste en esta en esta presentación de forma excelente creo que mis planteos sobre todo en relación a lo metodológico están ampliamente respondidos también creo que que la forma de presentación a través de bueno de pres y de estas imágenes son no sé para mí fue buenísimo la verdad que excelente tu presentación la disfruté mucho comparto comparto con el doctor Roberto Canales que que bueno que la tesis es extensa pero creo que da cuenta también de bueno de un acumulado como lo traía Karina y Andrea de muchos años de trabajo que exceden obviamente la la tesis sino que tiene que ver con bueno con tu compromiso como investigador y como docente de la facultad de psicología en estos temas creo que además eso es una referente en estos temas así que esta tesis bueno genera esto también este posicionarte nuevamente como como referente terminando esta esta tesis doctoral de esta manera no quiero repetir cosas que ya se han dicho este y bueno cosas que de alguna manera también bueno ya la puse en el informe algunas observaciones que hice en el informe pero quiero sí compartir algunas cosas que fui anotando este en relación un lado por un lado en esto de lo valioso de tu estudio al centrarse en la educación media me parece que eso es muy importante y vinculado sobre todo a los problemas que tenemos en relación a la equidad en el acceso a la educación a la permanencia y al egreso en dicho sector de la educación creo que acá este tu tesis es es un aporte significativo y sobre todo también en lo que tiene que ver con los talleres de robótica y programación bueno en ese sentido se plantea que las dimensiones tú lo traes así de alfabetización digital resultan favorecidas tienen que ver con sobre todo tienen que ver con lo instrumental lo cognitivo y lo comunicacional y en menor medida las dimensiones relativas a lo axiológico o emocional que surgen de modo más débil entonces que tienen menos visibilidad para las y los estudiantes entonces ahí yo me preguntaba y estaba como dialogar contigo cómo tú consideras que se puede favorecer o dar mayor visibilidad a estas dimensiones axiológicas o emocionales y bueno y en qué medida verdad esta visibilidad aportaría en términos bueno de equidad acceso permanencia de egreso capaz que es una pregunta muy amplia pero bueno creo que algo tuya no fuiste extrayendo al final en las conclusiones pero bueno me gustaba también compartirla en relación a la temática de género creo que que nos convoca a todas y creo que lo traes de forma bien interesante en la tesis y acá ahora en la presentación tú haces como una sugerencia en relación a la importancia que estas propuestas estén disponibles tú haces así tú lo decís así en la tesis que estén disponibles desde las etapas iniciales en educación media entonces me pregunto cómo cómo se podría generar mayor equidad en la integración de las mujeres en este tipo de talleres y ahí bueno te invito como a pensar creo que Andrea también lo trae algunas alternativas me preguntaba si una de las alternativas podría tener que ver con espacios de robótica y programación solo para mujeres también con docentes mujeres y esa puede ser una alternativa aunque tú traes esto de para todos y para todas bueno ahí poder dialogar en ese sentido como una posible estrategia y después una de las cosas que bueno que lo puse en el informe y que ahora tú lo traes también muy bien en la presentación que tiene que ver con los aportes relativos a las relaciones de las personas con los objetos tecnológicos Susana lo plantea muy bien también te hace una sugerencia al respecto a mí esa parte de la tesis me encanta me parece que ahí tenés un aporte realmente sustancial en relación a los procesos de apropiación tecnológica alfabetización es un punto destacado me encanta cuando tú haces una relación vinculado al tema de la autoría trayendo bueno los aportes de Esperanza Martínez y las relaciones de extranjería y la relación de invisibilidad creo que este es un elemento novedoso que tienes que seguir profundizando explorando y creo que esa profundización y exploración y todo lo que tiene que ver con las posibilidades de reflexibilidad al respecto tienen que seguir siendo con bueno los docentes y las y los jóvenes en los talleres creo que ahí tenés una puerta para seguir explorando estos aspectos de la autoría las relaciones de extranjería y la relación de invisibilidad y creo que también es un punto clave para producir este conocimiento y difundir en el ámbito académico en esta línea creo que ahí bueno me parece que hay mucha proyección en ese sentido y nada te invito a que pienses estrategias para el trabajo tanto con los docentes y las jóvenes y también en la difusión académica en esta línea bueno creo que ahí hay una invitación que te hace Susana por otro lado y bueno para cerrar este creo que no podemos escapar al contexto en el que estamos este y como esta temática bueno se interpela no se interpela como mujeres investigadoras y como este mi pregunta sería o te invitaría que puedas decir algo en relación a al escenario educativo en el cual estamos que está atravesado por la pandemia pero también en años que se proyectan en materia de desafíos educativos para nuestro nuestro país y como bueno esta investigación y sus conclusiones este bueno y sus aportes estarían como como bueno generando hay este conexiones y y relaciones para 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 estos años venideros este año los años que han pasado en relación a la pandemia pero bueno lo que se nos viene o lo que estamos ya viviendo en términos de desafíos educativos y por ahí estarían mis mis comentarios este y estaría invitando a Javier Romano si tiene ganas de de compartir sí gracias por por bueno compartir la palabra este buenas tardes para todas y para todos este este felicitaciones este por la presentación yo quisiera ser muy breve y hacer una referencia en el contexto digamos de de tu tesis pero también este de las dos tesis anteriores ¿no? la de compañeros Fernando Berriel y Silvia Marota en esta dimensión que me sumo digamos tanto que hace Karina de pensar el contexto este claramente este tipo de investigaciones con base empírica con un desarrollo de categorías con un análisis fundamentado la circunscribo en una cuestión que me parece bien interesante y que va a contrapelo de esta dimensión política en la que estamos viviendo hoy en la cual hay como una especie de interés de un borrado de todo lo que se ha hecho en la era progresista yo creo que esta dimensión que nos está pasando con las tesis ¿no? tu trabajo de campo va desde 2017 al 2019 nos aporta conocimiento nos aporta interrogantes en este ejercicio digamos de de alguna manera de hacer memoria de algunas experiencias enmarcadas en determinadas políticas públicas en este caso vinculadas a la educación que son sumamente relevantes y prioritarias tenerlas presentes creo que ese registro es como muy interesante conforme pase el tiempo tu tesis va a ir ganando como los vinos ¿no? que van quedando según los tipos de vino los tipos que son vinos para ser tomados viejos digamos añejos va a ir ganando sabor ¿por qué? porque bueno también funciona como un registro de determinadas políticas determinadas experiencias ¿no? este que se contraponen justamente a este interés del borrado ¿no? a este interés que está presente digamos de forma preocupante en nuestra sociedad yo quería simplemente hacer este apunte que me parece importante leerlo en este eje digamos de la temporalidad de un pasado que es cercano pero que se va construyendo como lejano y ajeno quería simplemente decir eso y bueno agradecer la lectura los aportes que también han hecho las compañeras y compañeros y bueno saludan a Laura que hace tiempo que no nos vemos la dejo por acá gracias bueno muchas gracias Javier por estar por participar y le damos la palabra si quieren la directora de la tesis a la Laura Riguar y también la codirectora Gabriela la doctora Gabriela Echegérez si quieren compartir gracias Mónica gracias a todos y todas por los comentarios felicitaciones Esther bueno no simplemente compartir algo de una perspectiva que es la de tutoría digamos que claramente fue un placer para mí dirigir a dirigir a Esther porque la vi más como un par fue como algo placentero y desafiante a la vez por eso por toda su trayectoria por la acumulación un momento de aprendizaje para mí también y fue un momento ya fue mencionado pero ya que estamos hablando mucho de los contextos y la tesis los aborda el tema bueno esto de cómo trabajamos a veces y hacemos nuestras tesis a cierta altura de la vida siendo mujeres madres de varios y varias etcétera en este caso de varios bueno mucha 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 cuestión acumulada y con el compromiso que ya lo mencionaron que tiene en el caso de Esther con la universidad con su trabajo ella lo marcó me parece bien en la explicación de algunos elementos del trabajo campo entonces eso sí quería porque forma parte del contexto de la tesis ¿no? y hablando de contextos y de la tesis quizá lo único que quiero marcar que no fue señalado tampoco pero que es una como mi perspectiva de una cuestión muy concreta que me gustó que fue como un trabajo muy de aproximaciones sucesivas y progresivas muy trabajoso muy muy trabajoso y trabajado quienes vivimos en todas partes debe ser igual pero acá el tema de llegar al sistema educativo entrar investigar ahí es todo un desafío en sí desde lo administrativo a lo de llegar verdaderamente a los actores y en este caso era a los y las adolescentes y trabajar con docentes bueno todo esto que dicho así es una frase fue creo que es una de las virtudes que quiero destacar porque creo que hizo un trabajo de campo de un contexto de verdad capaz que esto no es muy académico no lo este muy de una realidad real pero lo quiero decir así lo quiero expresar así como no es que estudió los talleres prototípicos en un proyecto hipercompensado y trabaja como estas cuestiones que a veces vamos a analizar cuando estudiamos tecnologías en muchos casos seguramente pero particularmente no los casos excepcionales hiperfinanciados entonces el relato de ella de que estaban cambiando el liceo creo que dio cuenta de que llegó a hablar con ese contexto al cual quería observar y lo trabajoso del trabajo fue eso también o sea verdaderamente cuando finalmente veo las conclusiones y el producto es como que que se que pongo en valor eso y y me parece que también conviene leer las conclusiones desde esto que que no es tan que es tan excepcional lo voy a decir porque es así entonces nada felicitaciones Esther y si es toda para mucho más cuando empezamos en el 2016 o 2015 que hablamos la primera vez ya no me acuerdo este claro era otra cosa otro tema digo otro contexto totalmente diferente y creo que efectivamente como ya han dicho varios colegas el contexto está colocado en valor esto sí lo tuvimos tiempo o sea como proyectado y abre muchas de las conclusiones y hallazgos del estudio y lo y lo y lo proyecta distintos campos no sólo el que estudió Esther entonces se abren una cantidad de cuestiones interesantes este además de lo planteado por del contexto cambiante que planteó Javier que sí que también viene al lugar bueno nada más no quiero ocupar más lugar y es maravilloso poder compartir este espacio con todos y todas muchas gracias Ana Laura y Gabriela bueno adelante Gabriela bueno bueno gracias Mónica y bueno felicitaciones Esther realmente una presentación bien Esther muy prolija muy clara ¿no? con mucha este con una estética también desde ahí muy clara y muy contundente muy sólida como así también encontré que fue tu trabajo ¿no? en esta con mucho trabajo como recién eso se traduce ¿no? en esas 300 páginas se traduce todo ese trabajo muy minucioso muy detallado yo le decía pero acá hay más de una tesis ¿no? cuando ¿no? toda la parte de antecedentes que sin duda también da cuenta de todo el saber acumulado que tiene Esther específicamente en esta temática de la cual yo aprendí ¿no? aprendí leyéndola aprendí discutiendo con ella haciendo los intercambios porque bueno en realidad de la temática en sí estoy bastante alejada ¿no? y bueno y desde ahí resultó un proceso muy lindo de acompañamiento en ese en estos pasos diríamos que hizo Esther en este último tiempo ¿no? que esto cuando yo me incorporé y desde ahí un placer realmente un placer y destaco sobre todo eso ¿no? el cómo yo pude ir haciendo ese proceso junto con ella de ir como bueno desde ahí descubriendo esas conclusiones a las cuales fue arribando y que sobre todo a mí me resulta más allá de todas las cosas que ustedes dijeron como muy significativas en cuanto a las aportaciones ¿no? que es lo que nosotros más buscamos ¿no? con estas tesis y más desde la psicología hacia la educación ¿no? que es específicamente en el campo donde se presenta esta esta tesis es bueno ¿cuánto aporta a seguir también repensando desde esto micro ¿no? al análisis de las prácticas educativas ¿no? y a todo el potencial que hay en este tipo de experiencias de aprendizaje que están invisibilizados ¿no? y que de alguna manera esto nos aporta mucho aporta mucho esta tesis en esa línea también ¿no? en visibilizar procesos y formas ¿no? de experiencias de aprendizajes y como desde ahí también desde un análisis de esas prácticas educativas que se dan en esos contextos y en esas experiencias de aprendizaje seguramente se van a dar también potenciados ¿no? así que bueno también supongo que Esther estará bastante ansiosa por poder empezar a hacer sus comentarios así que dejo por acá y bueno un gusto esta instancia realmente muy linda y también más aprendizajes para mí también gracias gracias bueno Esther ahora te volvemos a escuchar a partir de de los comentarios que fue el tribunal compartiendo contigo bueno adelante bueno voy a ir un poco por el principio por Andrea voy a intentar la verdad que no les prometo nada de que pueda como responder todo a ver primero capaz que con esto yo ya ya logro como explicar algunas cosas que son como transversales este yo que tiene que ver con desde donde donde yo parto en verdad para trabajar estos temas yo parto de la clínica en verdad yo estoy parada en la educación pero yo vengo de la clínica de la psicología clínica y del trabajo con niños con dificultades de aprendizaje entonces quizás eso permite como explicar o que yo les pueda explicar por qué yo estoy centrada y pensando en los procesos de aprendizaje de los chiquilines y por qué me interesa conocer cuáles son sus perspectivas sus experiencias en eso solo como a modo de anécdota les voy a contar yo trabajaba en una clínica con otras en una clínica disciplinaria trabajaba con maestras con fonaudiólogas trabajaba ahí y una vuelta una maestra me dijo vamos a llevarle una máquina de escribir ¿se acuerdan? aquellas máquinas portátiles ya van sacando la edad pero bueno hace mucho tiempo entonces me pareció como increíble la maestra porque el chiquilín tenía como dificultades para escribir y le llevó una máquina de escribir y fuimos a la clase con la máquina de escribir porque ese niño producía con la máquina de escribir y con su manito sola no entonces bueno imagínense en aquel momento a ver no es tan de dinosaurio les estoy hablando como en principio de los 2000 tampoco tanto pero bueno no había llegado al plan Ceibal no había llegado al plan Ceibal pero igualmente fue una novedad importantísima haber llevado esa máquina todos los demás niños venían y veían cómo ese niño producía en una máquina de escribir a mí eso me rompió la cabeza me pareció increíble de poder introducir otro tipo de tecnología entonces claro cuando empieza a salir en el 2006 empieza a implementarse el plan Ceibal yo digo acá hay un terreno impresionante para explorar para ver qué es lo que sucede no ya con los niños con dificultades de aprendizaje con todos los niños y las niñas qué es lo que qué es lo que les permite como producir y siempre mi interés estuvo como centrado en esto en recoger qué es lo que construyen los niños y las niñas cuando trabajan con estas tecnologías mi primer tesis aportó desde ese lado desde la construcción de sentidos en torno al plan Ceibal en primaria y ahí un poco tomo esto que decía Ana si investigar en educación es complejo tenemos que hacer trámites administrativos para gestionar los permisos que nos llevan muchos meses cuando hice la tesis de maestría me llevó ocho meses la autorización en esta tesis me llevó cinco meses todo el trámite de gestión ante el Consejo de secundaria implica implica todo esto además de los contactos de la aceptación de los docentes las autoridades del liceo todo entonces tiene como esa complejidad entonces un poco como explicando eso también capaz que por ahí puedo dar cuenta de por qué a mí utilizo estos mediadores que planteaba Andrea el dibujo pero mediadores que es eso que están digamos orientados a la producción de sentido a la producción de narrativa y no a la interpretación teniendo en cuenta el dispositivo de investigación que yo me estoy planteando bueno la línea de las docentes mujeres y las estudiantes mujeres claramente que es que nos resulta como inquietante hay estudios en Uruguay en nuestro país además de los estudios relevados bueno está específicamente el estudio de Natalia Moreira que 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 investiga sobre las mujeres estudiando ingeniería y los estereotipos de género este no de que bueno no solo investigaciones sino que hizo trabajo en escuelas sobre esto y es muy interesante toda toda esa línea entonces sí ya lo creo que como decía Karina hay cosas previas que es interesante esto de ver bueno antes no solo las que van y las que no van ¿por qué no van? ¿no? eso es importantísimo parte de este del trabajo ¿no? de la tesis y un poco a sugerencia de Ana yo hice un curso de investigación cualitativa en Facultad de Ciencia Social y justamente ahí me bueno por eso ustedes imagínense yo ya sé que lo saben en todo este tiempo yo fui y vine 500 veces ¿no? tratando de delimitar de delimitar a dónde iba o sea no me surgió rápidamente créanlo en este en este seminario que yo les decía investigación cualitativa un poco me cuestionaban eso bueno pero vas solo a ver a los estudiantes que están ahí capaz que está bueno conocer los que no van ¿por qué no van? entonces sí creo que efectivamente es algo como que yo lo planteo como que hay que hay que buscar por ese lado también ¿no? bueno cuáles son los sentidos que en general se construyen no solo los que van eso que en general se construyen incluso de los docentes o de los otros docentes ¿no? en esos contactos iniciales que yo tuve con los liceos había algún docente que en algún momento me dijo no, pero ahí van aquellos que les cuesta relacionarse por ejemplo hay como ¿entienden? por eso esta cuestión de que sean actividades abiertas ¿no? no me acuerdo si era Mónica la que me preguntaba esto ¿cómo dar mayor visibilidad? ¿cómo generar estos factores de equidad? bueno ahí están un poco estas discusiones ¿no? si es una práctica este este tipo de prácticas tienen dificultades porque el trabajo con robótica más con robótica que programación exige tiempo tiempo no es algo que lo puedan cumplir en 40 minutos de que es lo que cubre una materia en secundaria necesitan tiempo los chicos necesitan tiempo de estar a veces una hora dos horas o tres horas los talleres de los viernes eran tres horas ¿no? este entonces eso es como difícil de incorporar a la currícula genera como estas tensiones porque ¿cómo se generaría mayores factores de alcance digamos? y sería incorporándola a la currícula de hecho hay experiencias este que se están haciendo ahora sobre pensamiento computacional no solo en secundaria sino en primaria ¿no? pero son algunos casos no son todos pero entonces genera como esta yo entiendo que genera esta dificultad alcanzaría más gente pero ¿cómo? le damos más tiempo ¿cómo lo articulamos con las otras disciplinas? ¿cómo hacemos para que no sea solo la programación? ¿cómo hacemos para abrir? son me parece que tensiones que plantean estas actividades la cuestión de las mujeres de las docentes y estudiantes mujeres retomando un poco eso Karina me preguntaba si yo había visto había tenido experiencias de docentes mujeres no no pero me encontré con una cosa que a mí una cosa no me encontré con una persona que a mí me me llevó a decir yo esto habría que poder integrarlo ¿no? en una de las yo no lo incluyo porque no fue incluido dentro de los instrumentos o de las estrategias empiezo a conversar con una docente que había sido sí que había estado pero no como referente mirá que curioso no estaba como referente estaba como asociada a un docente ella el docente el docente varón era el que llevaba toda la adelante la propuesta de la robótica y la docente mujer hacía todo el resto de este de enlazar de este no de digamos de establecer más como relaciones con los estudiantes hacía otro trabajo fundamental también el docente decía yo lo recontra necesito bueno pero entonces a mí me llamó la atención esto y digo ¿y esto cómo? ¿cómo? esto hay que ver ¿por qué? porque eso también además de que en la ingeniería hay predominancia de hombres en la docencia de informática también este y si hay una docente mujer ¿no puede plantear temas que también le interesen más a las mujeres? y ahí un poco creo que Karina este me planteaba esto y bueno y ese guiño hacia la motivacional que un poco este lo hago porque porque entiendo que hay como una una tendencia muy importante este hacia ese lado de hecho los docentes muchas veces hablan de cómo hago para motivar de cómo hago para encontrar temas que los motiven que los enganchen que les resulten desafiantes que no se aburran este es un tema que está como como presente a ver me voy a olvidar ya les pido les pido disculpas que me voy a olvidar de alguna cosa bueno me resultó particularmente desafiante ya que estamos en esto de los desafíos como convocante esto que plantea Roberto en relación a las competencias digitales si claramente Roberto te cuento un poco que cuando yo empecé este proyecto empecé como proyecto digamos hablaba de la alfabetización digital y de las competencias también digitales y un poco las encontraba ahí como muy unida la alfabetización digital a competencias digitales muy unida y en estos en esta en esta cuestión de como de establecer cuáles eran los tipos de lo que estaba implicado en eso que se llamaba o alfabetización digital o asociado a la competencia digital qué tipo de componentes digamos englobaba pero en algún momento y te voy a ser sincera entro como en lo que son las discusiones más como teóricas sobre el concepto mismo de competencia y es ahí que empiezo como a dejar un poco ese concepto porque entiendo que tiene como una polémica competencias qué quiere decir que estamos este buscando que los estudiantes entren como dentro de este digamos de prepararlos para el mercado generar competencias para el mercado hay todo como una serie de tensiones entonces yo ahí me empiezo como a meter un poco más para poder extractar digamos no no tanto la competencia digital en relación a la alfabetización digital sino como la esencia del concepto a qué refiere este incluso en algún momento yo había hablado con Karina y Karina incluso me había me había acercado en documentos de Robert White cuando hablaba habla del ser competente entonces yo lo enfoco más como por ese lado o trato de recoger esa idea y ahí llego a esta noción de cómo ellos se sienten en qué ellos se sienten competentes más que si acuerdan o no con las competencias digitales ya establecidas no sé no sé si termino como de aclarar esto que Roberto decía que echaba en falta es un poco por ahí las elecciones que fui tomando y que bueno que de alguna manera lo que lo que hicieron eso fue llevarme yo me parecía que si estudiaba las actividades de robótica educativa de acuerdo a competencias que ya estaban establecidas no iba a poder salir no sé si me explico iba a generar como no iba a poder generar como algo nuevo eso era como mi impresión y yo quería generar algo nuevo que viniera más del lado de los estudiantes esa es como un poco la explicación que te puedo dar Roberto con respecto a los docentes y tú me preguntabas qué lugar tenían los docentes sin duda que yo observo y por eso lo planteo como una de las líneas de derivación observo que en estas experiencias los docentes tienen una particular incidencia o sea es imposible no verlo ¿verdad? pero de vuelta acá me habría si yo quiero enfocarme a las experiencias de aprendizaje y tomo a los docentes como otra población me iba como a abrir y bueno hay un poco lo que planteaba desde el principio en cuanto a este interés que yo vengo como percibiendo desde hace muchos años en cómo construyen los aprendizajes los estudiantes qué nos pueden decir de ellos sobre sus propios aprendizajes y un poco por ahí viene esta cuestión de esa preocupación de cómo se dan y los procesos el reconocer los procesos que subyacen al aprendizaje que se une con esto de lo metacognitivo que ha sido como teorizado últimamente entonces eso es como una línea ahí que yo la tengo ahí un poco como para seguir tirando de la piola digamos qué más me quedó y bueno vos me decís Mónica lo pospandemia bueno eso te voy a decir una cosa cuando escribí la tesis ahí estaba no sí estábamos estábamos así cuando escribí no cuando terminé yo la presenté en abril del 2020 ¿y del? no sí no la presenté en abril de 2021 pero ya todo el trabajo de campo estaba incluso exploré en ese momento qué había pasado con las actividades de robótica porque imagínate que los chiquilines tienen que ir no hay por su tienen que ir a trabajar con los materiales en los talleres tienen que ir y dije ¿qué está pasando? me encontré con una no para seguir abriendo pero me encontré con que en el interior había unas experiencias de la UTE creo que era que habían los estudiantes hecho me acuerdo que habían empezado a hacer máscaras bueno que habían seguido como trabajando creo que en parte desde sus casas y después iban a imprimir no me acuerdo cómo hicieron pero me quedé muy contenta porque dije bueno qué suerte que no quedó parado totalmente eso ¿no? todo todo estos como decíamos microespacios que fortalecen el lazo fortalecen el lazo el lazo social digamos hay muchos de los estudiantes que participan en estos talleres que les va mal que francamente les va mal en su rendimiento pero acá producen se enganchan se interesan entonces es esa como me parece como la línea también que digamos que se abre con respecto a y vuelvo un poco estoy yendo y viniendo pero a lo que decía Roberto en nuestro país el tema de las competencias digitales bueno un poco yo lo que lo que exploré eso siempre como desde el lado de los aprendizajes están los estudios de la red global de aprendizajes que tienen como todo bueno tienen como una estrategia montada en verdad una estrategia montada incluso con relaciones a nivel internacional proyectos que se hacen como internacionalmente Uruguay participa y ellos hablan de la 6C la creatividad la comunicación la colaboración el pensamiento crítico carácter dicen ellos y ciudadanía aquí es donde yo encuentro y bueno en ese extenso apartado de antecedentes que me consta que es extenso que no lo tomo todo después para la discusión pero yo lo que quise fue como meterme ahí adentro para conocer yo de última no dejo de ser una extranjera en este territorio y lo que quería era como conocer conocer qué era lo que estaban haciendo y ahí es que me encuentro dentro de los artículos de la red global de aprendizaje muchas experiencias muchas experiencias que aportan en estas en estas 6 competencias que establece la red global de aprendizaje con ese proyecto que se llama nuevas pedagogías para el aprendizaje profundo ¿me quedaron cosas? bueno estar daría para seguir charlando pero pero si le parece que ya estás y a ti te parece que sí yo este creo que que no sé escribía en taquigrafía todo y entonces ahora no es que no me entienda me entiendo pero a ver Esther me parece que daría para para seguir pero lo hacemos en otro momento después de seguir en charlas más más particulares por ahí creo que en lo que las preguntas del tribunal o los comentarios es más que suficiente lo que has compartido entonces lo que haríamos ahora es el tribunal nos estaríamos retirando a una sala para deliberar a partir de tu presentación de lo escrito y de las respuestas que has hecho ahora invitamos a la directora de la tesis Ana Laura y a la codirectora Gabriela también para acompañarnos en esta sala que de ellas tendrán voz pero no voto así que con esas salvedades están invitadas y entonces Esther tú te quedas aquí que está Verónica la compañera que agradezco también todo el trabajo a la compañera Verónica de medios de comunicación o bueno a todas las compañeras de comunicación pero que bueno te estarán acompañando mientras nosotros nos retiramos este y bueno me imagino que también acá hay personas que están también acompañándote así que ya lo que hago es crear ya la la sala y nos vemos ahí y luego retomamos en este espacio ¿sí? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? de acuerdo? de acuerdo Falta que se integre Karina y yo ya me voy también a la sala. Voy a empezar entonces a compartir pantalla con el banner mientras esperamos, porque va a demorar un ratito, entonces nos silenciamos y esperamos. No te podemos hablar Esther, no hablamos. Pasa que en realidad sale por YouTube, si ustedes quieren comentarle algo, perfecto, pero sale por YouTube, somos los que estamos saliendo por YouTube. Estamos saliendo por YouTube, bueno, somos famosos. Yo sí quiero comentar, primero lamento no haberlo hecho, una cosa no la podía hacer porque no había escuchado la tesis, pero no la había leído porque, o sea, fueron estos días que ya entré y no sabía que tenía la, 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 que estaba tu tesis Esther, así que está, digo, yo estoy dirigiendo el ZAPA y estoy como muy tomada por eso y bueno, voy a ver cómo quedan las dos cosas. Pero lo que quería plantear es que me emocionó mucho escuchar las ideas que planteaste en relación a Alianza Martínez. Yo no pude seguir porque me estaba emocionando mal. Para mí es un homenaje muy merecido a una compañera que ya no está más con nosotros, una docente excelente en la facultad que trabajó muchísimo en forma absolutamente desinteresada, en forma honoraria cuando así se podía hacer y con una trayectoria importantísima y me gustó mucho ver el lugar que te habías dado en tu tesis y cómo interesó también a otra gente, ¿no? Me parece que mejor homenaje que estar incluida en alguien que sigue estudiando y que le interesan sus ideas, me parece que no hay mejor homenaje. Eso no lo pude decir al principio. Y lo que no hice tampoco es felicitar a, bueno, a ti te felicité, pero ahora la felicitación es doble porque me encantó, me gustó mucho como el tema, aprendí, pero además me olvidé totalmente felicitar a las dos, a la directora de tesis, la doctora Ana Laura Riguaria y a la codirectora Gabriela Echeveres, que lo escribí en chat, pero está, una omisión, pero estoy inaugurando mis funciones con esto. Por eso sí me pasó, lamento. Me encantó. Sí, bueno, capaz que eso podemos, yo no quise hablar, Esperanza falleció hace poco y me enteré hace poco de eso, y bueno, yo empecé como la parte de investigación con Esperanza. Yo empecé a trabajar con Esperanza cuando ella estaba investigando sobre dificultades de aprendizaje en la escuela Capurro, y Esperanza era un desafío para nosotros, era un desafío. En un momento yo le contaba a mi otra amiga Silvana Darré, en un momento Esperanza me dijo Esther, hacé una relación entre Vygotsky y el psicoanálisis. Y yo le dije, no es loca Esperanza, yo no puedo hacer eso. Sí podés, sí podés. Y bueno, terminé pudiendo, digamos, pero quiero decir, cómo desafiaba, te llevaba al desafío del pensamiento. Entonces para mí es inspiradora Esperanza, totalmente inspiradora, aparte de maravillosa persona, comprometida, en fin, bueno, tantas cosas podríamos decir de Esperanza, ¿no? Pero además, bueno, una cosa muy interesante, o para mí que fue una maravilla también, José Miguel García, que es especialista en robótica educativa, yo creo que, a mí me dicen, vos sos la que sabe más, ¿no? El que sabe más es José Miguel, sin duda, es él el que sabe más de estos temas, porque los viene trabajando desde el 80 hasta ahora. Yo hice todo como una especie de reconstrucción histórica, por eso que le decía, yo soy extranjera, yo quiero saber de dónde viene todo esto, ¿no? Entonces le mandé, cuando terminé de hacer la revisión histórica, se la mandé a José para ver si le parecía que estaba todo completo, o faltaba algo, ¿no? Entonces José me dijo, sí, mira, acá te faltaría tal cosa, tal otra, me dio un par de piques ahí, y dice, y tengo un trabajo que hizo mi madre en el 2001, sobre robótica, y yo le digo, no te puedo creer, no le faltó nada a tu madre. Y entonces me manda un trabajo de las revistas de Epsiva, de Alicia Fernández, que estaba publicado por Esperanza, Geria, Beatriz Rama y Ana Mohr, queridas compañeras, queridísimas compañeras. Y entonces, interesantísimo, la mirada, esa mirada, de la psicología sobre estos temas, en el 2000, que no era, no estamos ahora, 2020, que bueno, estamos llenos de robótica, o de actividades de robótica por todos lados, en ese momento no había muchas, entonces, eso para mí fue una joya, y se lo agradecí tanto a José, la verdad, se lo agradecí muchísimo, porque para mí fue una joyita, una joyita, y bueno, me siguió desafiando el pensamiento como lo hacía antes, ¿no? Claro, pero una joyita como tú en tu tesis lo trajiste realmente, me encantó. Divina Esperanza, la verdad. Yo creo que nada, que los aportes de compañeras como Esperanza, Esperanza, años trabajando sobre dificultades de aprendizaje, bueno, no sé, a mí me gustaría que tuvieran más relevancia, más difusión, aparte desde la investigación, ¿no? Porque no era solo, nada, investigación rigurosa, muy rigurosa. Así que bueno, me tocan el botón y largo, y me pongo a hablar de todas las personas que estuvieron ayudando. ¿Qué es lo que te acaban de escribir, lo que te escribió Graciela? Ah, ¿cómo andás? Gracias, muchas gracias. Mirá, una vuelta, en una de las reuniones que teníamos con el equipo, Esperanza había construido un equipo interdisciplinario, ¿no? Una compañera dice, vos vas a ser la futura Esperanza. Y dije, ¡ay, no! No me pongas eso, no voy a poder nunca. Para mí fue una inspiración divina, Esperanza, la verdad. Así que bueno, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por acompañarme, Diego, Mari, estaba mi amiga Marisa que recién se fue, bueno, Rosita, Javier, que te agarraron así de, no sé ni cómo, no sé, cómo voy a aceptar. Mari, ¿cómo estás? Gracias. Gracias, estás muteada. Estás muteada. Un beso enorme, Esther, divino, divino todo lo que presentaste. Divino. Gracias, Mari. Viste que te estaban reconociendo, Gabriela Bañú, te estaba saludándote, ¿cómo estás? Años atrás. Colega de la facultad de hace muchos años. Bien, bueno, y creo que está Cecilia, no sé si es Cecilia González o Cecilia Péreda, ¿qué Cecilia es? Que está con la... No me dice nada, escribime por lo menos. ¿Quién se... González? Es muy tímida Cecilia González y me parece que no va a mostrarse. Qué lástima. Arriba, Esthercita. Una cra, genia. Gracias. Ay, ¿saben qué? Hablé tanto que me duele la cabeza a mí misma de escuchar. No sé cómo aguantaron todo este rato. No, fue muy ameno. Sí. Sí, viste que si uno trata de ponerle un poco de... Porque si no... Aparte a veces son conceptos como medios duros, ¿no? Medios pesados, medios duros. Sí, pero la forma de presentarlo, la presentación, estaba buena. No era pesada. Bueno, sí. Cuando Mónica hablaba de los desafíos para la educación, bueno, nosotros con Ale estamos, y bueno, y Diego también, estamos siempre como explorando recursos que nos ayuden a aumentar la interactividad en las clases, a que sean interesantes. Estamos siempre en esa búsqueda, ¿no? ¿No, muchachos? Estamos siempre en eso. Entonces, nada, esto es como anécdota. Les cuento que yo tenía una presentación que ya había hecho en diciembre, en diciembre del año pasado, que ya había estado armando la presentación en un formato libre, un formato de presentación libre, gratuito. Ahora lo retomé. Estaba contentísima porque es precioso. Canva, no sé si lo han usado. Es precioso porque tiene animaciones, las flechas te dan vuelta. Era una cosa espectacular. A mí me encantaba cómo me había quedado ese dibujo que se movían las flechas, los ejes, todo divino. Bueno, pueden creer que el miércoles pasado perdí todo. Perdí todo. La presentación íntegra la perdí. No sé, un botoncito mal tocado y se perdió todo. Así que bueno, reconstruyendo todo en mi cabeza y luego ir a un software más seguro. Pero también es interactivo, es lindo, es genial, es lindo. Pero bueno, son la tecnología, ¿no? Los desafíos que nos ponen. Así que bueno. Sandrita, ¿qué decís? Estamos acá esperando. Me están haciendo el aguante. ¡Ay, qué lindo que yo me tuve que ir y ahora volví! ¡Ay, qué bien, Esther! ¿Estás tranquila? Ahora sí, estás cansada, estás cansada, estás cansada, estás cansada. ¡Ay, pero qué fantástico, qué fantástico está! Es como un ejercicio, viste, esto como de hablar sin parar así fluidamente y tratando de conectar así durante... Que aparte ya lo he hecho varias veces ensayando, entonces... Nada, me duele la garganta. Cada vez. Bueno, ya va a pasar. Y cuéntame rapidito, ¿el tribunal estuvo bien? Sí. Yo escuché a Andrea Viera y a Karina al principio. ¿Estuvo bien? Sí, sí, la verdad que perfecto. Sí, sí, bárbaro. Roberto, en general eso, como que me planteaban como para seguir pensando, en líneas futuras, en algunas cuestiones de la investigación. Bueno, y Roberto Canales, que ya me había planteado cosas que me las había planteado en el informe, o sea, que yo ya medio que sabía que esas cosas íbamos a poder seguir conversándolas. Así que, no, todo sensacional, la verdad. Y además, enfocaron distintos puntos de la tesis, me pareció que muy complementarios estuvieron. Me gustó mucho. Qué lindo. Qué lindo cierre, ¿eh? Qué lindo cierre. Bueno, ¿en qué momento, no? Ser la tercera del doctorado, por suerte no fui la primera. Si hubiera sido la primera, no sé, creo que hubiera muerto. Cecilia Marota, por suerte, rompió, porque yo creo que hubiera muerto si me tocaba ser la primera. Así que, bueno. Bueno, pero ahí metimos, vamos dos a uno, ¿no? Porque dos de social y uno de educación. ¿Está bien ahí? Ah, tenés razón. Y dos a un, dos mujeres a un balón. Así que, llevemos el score, mi amigo Romano, llevemos el score. Siempre llevando todo el tema de deporte, de fútbol, siempre estamos con la camiseta, por favor, Rayón. La competitividad. Es un problema. No, puede ser colaborativo también. Claro. No lo quedan competitivos. No, ahora lo que decís, es que usted eliminó Canva, ¿no? También esta cuestión de la disrupción tecnológica, no, el accidente, ¿no? Pensando en Paul Virilio, ¿no? Inventado el ferrocarril, inventado el descarreglamiento, ¿no? Este, claro. Es lo que, en mi caso, me trajo a mí hoy, y lo cuento ahora para que estén en el anecdotario de su tesis. Estaba reunido con un compañero del instituto para pensar el tema del azuco. Y tenía el teléfono en silencio, y veo que me está llamando alguien, miro, Mónica Silva. Con Mónica yo comparto el espacio de la revista. Ah, claro. Y está, digo, bueno, será por algo la revista. Y seguí. Pero una vez que dejó de sonar, otra vez empezó a sonar, y digo, no, acá, cuando, es como, algo está pasando. Y entonces miro, ella me ha pasado un mensaje, Javier, urgente, este, una compañera, ahí está la tesis de Esther, a la compañera, una compañera argentina, está sin luz, y ya ella, digo, para ir a la reunión, digo, la gente de la llamada Mónica, le digo, tá, Mónica, lo importante es transmitirle a Esther tranquilidad, digo, tá, yo me estaba sorprendiendo las cosas que estaba, y, este, y no, y tal, me integré, fue eso, digamos, la disrupción eléctrica en Argentina, ellos que participaron en un espacio que no estaba participado, y la verdad que me gustó mucho, este, y esas casualidades, ¿no? Porque yo, en el caso de Marota, estuve en el tribunal. Ah, claro. En el de Fernando, también estuve como suplente, y en ese también. O sea que, de casualidad estuve en las primeras tres, o sea que ya me doy... De una forma... Ya estás cumplido. Sí, este, nada, así que eso era anecdotario, este, yo me, no sé, como que cuando hablé con Mónica, cuando cae un principio de realidad, ¿no? Digo, ah, no, no te puedo creer, leo, tá, yo estoy, le digo, ya, yo cancelo todo lo que tengo, y estoy, calculé que hasta, igualmente, tipo, ocho de la tarde, ¿no? Porque a veces se estiran por los comentarios, etcétera, y bueno, y bueno, y eso me trajo, digamos. Bueno, van a formar parte de la historia del doctorado, este, pusieron marcas, todos ustedes, marcas, y realmente son momentos inaugurales, ¿no? Sí, Rosa, son, a mí me parece, como que quedan en anecdotario, y también podemos aprender algo de eso, ¿no? Por ejemplo, yo que estaba de suplente en el tribunal, y no estaba en la comunicación, yo no sabía que usted defendía hoy, o sea, eso para próximos, para próximas defensas, incluir a quien está suplente, por lo menos te genera una cosa de, bueno, estar atento, ¿no? Y eventualmente, además, participar, porque cuando me llamó una Laura, que estuvimos dialogando, mi posibilidad era en el tribunal, y, en fin, este, después quedé sin información, digamos. Entonces también es una oportunidad para aprender, bueno, que la próxima vez, en esta etapa pongan siempre en copia a quien es suplente para que esté informado, y eventualmente esto, no sé, siempre tiendo a aprender también, a veces, de las disrupciones, digamos, que genera un mecanismo ahí de... Que queda registrado. Bueno. Yo lo transmito. Yo me enteré cinco minutos antes, ¿no? Por suerte, porque me enteraba una hora antes de que Susana Morales no podía entrar, y yo dije, en el momento, viste, que se te pasan como 500 cosas por la cabeza, decís, ¿qué haces? Se suspende, porque eso, no me imaginaba que te fueran a buscar y a pescar así, de mí, ya, no me lo imaginaba. No, y además, claro, yo... Todas las fichas así por la cabeza, y después... En esta época del año suelo irme a Salador de Bahía, y tomar clases de Capoeira, y eso. Con la pandemia estoy acá. No, no, igual me dieron las dos noticias juntas, Susana Morales no está, está Javier Romano. Pero en la fracción de segundos entre que dijeron Susana Morales no está, y está Javier Romano, ahí empecé a pensar, ¿se suspende que se hace? Escenas temidas. Pero bueno, nada, ya salimos. Ya salimos de esto, Chile. Sí, no, y además, yo veo la compañera que se conecta desde Argentina, desde un bar, digamos, también te da la... Por lo menos yo pensaba de Opa, que es como, no sé, me parece un lugar público, se puede caer la conexión, sin embargo, no, bien, bien. Sí, sí. Sí, estaba raro desde el bar, ¿no? De cualquier lado hacemos, de todo. Pero tenía privacidad, logró como tener... Sí, tenía como un rinconcito. Esa cidúa se ve desconocida ahí, porque... Con un cortado, una coca de cola a tres horas, un cliente así no, no va a ningún lado. Claro, claro. Cowork, ¿no? Los lugares de Cowork serán que... Ya están llegando. Ah, mirá. Bueno. Bueno, estamos volviendo. Creo que ya estamos todas las personas, a ver, no sé si falta alguien. No logro ver a todas las personas. No. Creo que están... No, falta, sí, falta Roberto, Susana. Ahí está. ¿Están volviendo? Sí, ahí, justo. Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, está Roberto, Susana, bien. Estamos todos. Bueno, voy a leer el acta. Muy bien. Acta de lectura pública y defensa de tesis. Relato doctorado en psicología, Universidad de la República, Montevideo, 13 de octubre de 2021. En Montevideo, el día de la fecha, se constituye el tribunal designado por el Comité Académico de Doctorado en Psicología, conformado por quien les habla, la doctora Mónica Silva, como presidenta, la doctora Andrea Viera, la doctora Karina Curione, la doctora Susana Morales, de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y el doctor Roberto Canales, de la Universidad de Lagos, Chile, para juzgar la tesis presentada por la magíster Esther Angeris Pampín, denominada Experiencias de Aprendizaje de Estudiantes en Talleres de Robótica Educativa y Programación en Educación Media, en el marco de los procesos de apropiación de la Tecnología y la Alfabetización Digital, directora de la tesis, la doctora Ana Laura Riguar, co-directora de la tesis, la doctora Gabriela H. Bejere, de Facultad de Psicología. A partir de las 16 horas, dicho tribunal procedió a examinar la lectura pública y defensa de la tesis y efectuar preguntas sobre la misma. El tribunal otorga, por mayoría, la calificación 10, convención especial, a la tesis presentada por Esther Angeris, y así queda cumplida la última actuación correspondiente a la misma en el doctorado en Psicología, de acuerdo a lo establecido por reglamento respectivo. ¡Felicitaciones, Esther! ¡Muchísimas gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Esther! ¡Bravo, Esther! ¡Buenísimo! ¡Felicitaciones! ¡Muy emocionada! ¡Muchas gracias! ¡Muy simbolando, Esthercita! ¡Gracias, Henry! ¡Felicitaciones también a Ana Laura y a Gabriela por acompañar el proceso! ¡Bueno, y ahora, Esther, a disfrutar! ¡A disfrutar! ¡A dormir! ¡Voy a dormir! ¡Dormí, tranquila! ¡Ahí va! Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que me acompañaron, muchísimas gracias por las observaciones que me hicieron, las voy a incorporar, porque hay cosas que corrigen la tesis y yo las voy a incorporar, de verdad les agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo a Susana, a Roberto, que se tomaron el tiempo para esto, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, y a mis compañeras y compañeros, bueno, que me han hecho un aguante espectacular, mi corazón con ustedes, muchísimas gracias. Y a mi familia, no me puedo olvidar. Gabriel, que no les cuento, ayudó en la precisión, es ingeniero, es ingeniero, ahí van atrando algún cabo más, y me ayudó en la precisión de los diagramas, bueno, todo eso, él puso su vota también. Bueno, Esther, te alentamos a que puedas publicar en diferentes formatos de difusión esa tesis, a que incorpores las recomendaciones, y bueno, y ahora a seguir en esta línea que ya hace mucho que estás y que seguramente vas a seguir aportando. Mónica, me permitís solamente, porque cuando empecé, un olvido involuntario, de felicitar a la doctora Ana Laura Riguar, directora académica, y a Gabriela Echeverre, codirectora académica del doctorado, realmente después de escuchar esta tesis, la felicito, y decía cuando no estaban, ustedes estaban realizando el acta, y evaluando la defensa, decía que era un homenaje muy importante también a Esperanza Martínez, una persona que realmente trabajó mucho para la facultad, y la felicito también a Esther por haberla traído aquí también. Buenísimo. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Abrazo, Esther. Felicitaciones. Abrazo, por disfrutar. Felicitaciones. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Chao, hasta luego. Chao. Chao.